Un vecino logró registrar en video los instantes del asalto. En imágenes se ve como los delincuentes intentan encender el vehículo, mientras el trabajador amenazado se mantiene de pie a un lado. De pronto por el balcón se asoma quien sería el empresario, y quien intenta atacar a uno de los zampones con un fierro, pero no lo logra. Es ahí cuando uno de los ladrones dispara al aire para luego emprender la huida. El trabajador los persigue con el fierro en la mano, intentando detenerlos. Al parecer un reglaje por parte de Margas, después de un citado de los hechos, al ser en la jurisdicción de Baño del Inca, comunican a la comisaría del sector, se inicia un operativo en el lugar, y los delincuentes pueden ser notas, en la presencia policial y el operativo que se hacía de que se han abandonado el vehículo. Por ahí, por eso, por ahí, por acá, por acá, por la quebrada. Habría sido la persecución policial, así como la de los mismos vecinos, que habría obligado a estos sujetos a abandonar el auto, pero además habrían topado con una calle sin salida, en el centro poblado denominado La Retama. Ya Uficri ha levantado todo lo que son huellas y todo su trabajo que ellos realizan, para que con nosotros, dentro de la investigación, pues, no poder dar cómpitos delincuentes. Precisó que ya se encuentran tras los pasos de estos delincuentes, y se espera su pronta ubicación y captura. Frustran robo a una peluquería en Los Olivos, tras una intensa persecución de la policía, pero también de serenazgo del distrito, capturan a una banda conformada por tres sujetos y una menor de edad. ¿De dónde eres? De programa, acá arriba. ¿Qué haces acá en Los Olivos? ¡Robando! Fueron capturados con el botín en mano, en medio de una intensa persecución de la Policía Nacional y Personal, de Serenazgo, en el distrito de Los Olivos. ¿Qué hacen Los Olivos? ¿De dónde eres? Comas. ¿Vienes de Comas a robar acá? Una fémina. Aunque apenas balbuceaban sus respuestas, esta banda conformada por tres sujetos y una menor de edad, es la misma que minutos antes fue captada saliendo de la peluquería a lanis con secadoras, billeteras y celulares que acababan de robar. Incluso, uno de estos objetos cae al suelo y el fascineroso no duda en tomarse el tiempo de recogerlo antes de huir a bordo del vehículo negro en el que fueron capturados. Estábamos ahí en el spa, en la peluquera, y ya estábamos para terminar. Y de pronto vinieron dos personas con armas y nos apuñoló acá, ¿no? Hiciendo, bueno, dan nuestras cosas, las mochilas, las carteras, y teníamos que darles, ¿no? Y se retiraron, pues. ¿Cuánto dinero le quitaron? A mí me quitaron como 300 soles. 300 y un celular. Con arma y fuego en mano, réplica, habían amenazado a los clientes y habían sacado sus traídos, sus pertenencias. Nuestro comando que se encontraba por la zona se percató del hecho y hicieron un seguimiento, llegando a su captura a esta zona frente de este parque zonal. Tal como lo muestran las imágenes de videovigilancia, fue en el cruce de las avenidas Naranjal y Universitaria, que tras una intensa persecución cierran el paso de los delincuentes que se encontraban en este vehículo negro. Tres de los zampones intentan huir corriendo, cruzan la calle entre los carros que aún transitaban por la zona, mientras son perseguidos por los serenos, quienes finalmente logran reducirlos y capturarlos. En la intervención se recuperaron siete celulares, tres billeteras, tres carteras y una secadora de cabello. Denis Ángel Montalvo Ambrosio, de 20 años, Fernando Jesús Guamán Beneses, de 28, Luis Joaquín Quisper Ríos, de 25, y la menor de 17 años, fueron trasladados al Depíncri de los Olivos, que ya investiga el caso. En Trujillo detonaron un cartucho de dinamita en una empresa de transportes y hace días balearon a una joven estudiante. La policía investiga estos dos hechos. Así quedó la reja y la puerta enrollable de la empresa de transportes tuneza en Trujillo, tras la detonación de un explosivo que fue dejado por unos desconocidos. Se sabe que los delincuentes exigen al propietario cien mil soles para no seguir atentando contra su vida y el local. Esta explosión de un cartucho de dinamita ocurrió a menos de 48 horas del ataque a disparos que sufrió el mismo local el pasado lunes. Una joven universitaria que nada tenía que ver con la empresa resultó herida por estos extorsionadores. Se trata de una mujer que llegó de Huamachuco y se encontraba al interior del local como una cliente más. Ahora se debate entre la vida y la muerte. La policía analiza los videos registrados por las cámaras de seguridad. Como se ven en las imágenes, un sujeto prende su moto lineal para fugar con rumbo desconocido con el sicario que había disparado contra su víctima. ¿Qué pasa? Y ha estado sentada en la sala de recepción y ha aparecido una motocicleta con dos sujetos y la efectuó a cuatro disparos. La estudiante de 23 años se encuentra internada en el hospital Víctor Lazarte de Trujillo luchando por su vida. Mientras tanto, la inseguridad comienza a ganar terreno en esta ciudad donde los vecinos se encuentran atemorizados. Piden que se redoble la seguridad en las calles. La policía investiga el crimen del suboficial asesinado a dos cuadras de su casa en Comas. En el 2020, la víctima pidió medidas de protección para él y su familia, pero no se las dieron. Todos rodeaban este vehículo que ocupaba una verma central. Dentro estaba un vecino. ¡Brando, muy grande! ¡Brando! ¡Ya, ya viene la colina! ¡Ya viene la colina! ¡No es efectivo! ¡El colega! ¡El colega también! ¡El colega! Era el suboficial de tercera de la Policía Nacional Brandon Roa, hurtado de 27 años. Varios impactos de bala se dejaban ver en su cuerpo descubierto. Sus asesinos se habían ensañado con él. Brandon Roa, según el parte policial, trabajaba en la comisaría de San Borja y estaba de vacaciones, aunque fuentes policiales señalaron que se encontraba con una sanción por desobediencia. La policía acudió a su casa para seguir con la investigación, así como también a la cuadra 10 de la Avenida Revolución en la segunda zona de Coyique, en Comas, donde Brandon fue asesinado. Cuando ya iban a ser las 9 de la noche del último martes, el suboficial Brandon Roa salió de su casa y dos cuadras más allá, dos motos lineales lo interceptaron. Testigos aseguran que cuatro sujetos con cascos le dispararon. En este video se ve cómo el auto que manejaba el policía queda orillado en la verma central segundos después del ataque. ¿Cuántos disparos más o menos escuchados? Son cinco disparos. ¿Cuál es el evento? Fue una cosa rápida, dispararon y se fueron. ¿Él estaba acompañado? ¿Sabes? Sí, creo que sí. Lo primero que trascendió fue que se trataba de un ajuste de cuentas. Al revisar sus antecedentes, solo consta su participación en dos choques y una intervención en el 2019. Se supo además que las medidas de protección que alguna vez pidió para él y su familia no se le fueron concedidas en el 2020. El nivel de violencia en este homicidio alerta a los vecinos. Esta es una avenida que cuenta con pocas cámaras de videovigilancia, lo cual habría sido aprovechado por los delincuentes. La única cámara de seguridad que podría haber captado el crimen es la que está ubicada a dos cuadras del lugar de los hechos y es de la municipalidad de Comas. La policía ha tomado estas imágenes y las mantiene en reserva con el fin de dar con los autores de este asesinato. En Chaclacay una persona con discapacidad auditiva fue impactado por un tren. El hombre de 40 años manejaba su bicicleta y aparentemente no se habría percatado de la presencia del ferrocarril. Fue trasladado al hospital de Chosica. Se dirigía a su vivienda manejando su bicicleta cuando fue impactado por el tren. Luis Baltasar había salido de trabajar del turno de la noche y a la altura del kilómetro 19 en la carretera central. No se habría percatado que el tren daba la advertencia de su presencia. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué es este? ¿Es Sordo Mudo? Sordo Mudo. Sí, sí. El hombre de 40 años terminó al costado de la vía férrea a pocos metros del paradero Huascata en Chaclacayo. En su auxilio algunos compañeros de trabajo lo acompañaron informando de su condición. No se ha percatado como es Sordo Mudo y le ha impactado el trailer chocándose la parte de la escalera la parte de la costilla y el brazo al parecer algo le ha golpeado pero le tiene sangre en los labios. Está muy afectado o sea ha sido más que todo golpe pero está muy adorado. ¿Dónde se dirigía? a su casa porque nosotros estamos trabajando turno a noche y ya pues cada uno a su casa. Personal del SAMU y bomberos llegaron de inmediato y fue trasladado al hospital de Chocica. Los trabajadores de la empresa Ferrocarril Central aseguraron que correrán que correrán con los gastos médicos. Nuestra locomotora la ley no exige tiene esa póliza que cumple y tiene todos los beneficios similares a un usuario y es así que la ambulancia que ha sido la que ha evacuado a la persona tiene su poder esta póliza y va a correr con todos los gastos que corresponden para su atención del señor. Serenos del distrito trasladaron al chofer del tren a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones. La policía capturó a uno de los delincuentes que con arma de fuego en mano amenazó a trabajadores una sede de Caja Huancayo para robar todo el dinero. Leslie Rosas nos trae los detalles. Ha sido debidamente intervenido corresponde respetando sus derechos fundamentales de esta persona y que como un proceso de investigación ya con las pericias morfológicas ha podido obteníamos videos de la Caja Huancayo en lo cual se ha podido identificar plenamente motivo por el cual se ha extendido sobre él una medida limitativa y que el día de ayer en hora de la madrugada en el domicilio la manzana Velo T14 avenida José Carlos Marietti del asentamiento humano la encantada segunda etapa en Vía Salor ha podido ser ubicado y capturado este delincuente. La persona que ha sido detenida es quien rompe los vidrios de la parte de la caja en donde se encontraba donde se encontraba todo el dinero y finalmente se lleva justamente este dinero en mano incluso se le cae alguno de estos billetes pues precisamente es esa persona quien ha sido capturada en estas últimas 24 horas. Sí, efectivamente estamos en todas las diligencias policiales correspondientes efectivamente Franco Joandri Rojo Kipe es el delincuente que participó se ha sido identificado plenamente ya con todas las pericias criminalísticas asimismo el reconocimiento en las declaraciones preliminares de este sujeto este delincuente ha aceptado la comisión de este delito acá también tenemos que precisar que como consecuencia del proceso de investigación ya tendríamos identificado a los otros sujetos pero estamos en proceso de ubicación acá también tenemos que indicar que a la ciudadanía decirle a nuestros vecinos que ningún delito va a quedar impune tras la comisión de este delito existe el proceso de investigación y vamos a llegar a cada uno de estos delincuentes y en la comisión de todos los delitos asimismo nosotros damos cuenta también de las intervenciones en flagrancia delictiva como consecuencia de nuestro patrullaje la intensificación del patrullaje que estamos realizando en estos últimos 15 días en la ciudad de Lima personal del escuadrón verde y serenos de Lima lograron detener a los salvajes del centro cívico tras robar 52 mil soles en un centro comercial las autoridades buscan al cuarto integrante de esta banda los detenidos confesaron haber realizado este robo ¿para qué? para implementar una red de gota a gota en Lima este es el momento en que tres delincuentes que huían a bordo de una moto lineal con 52 mil soles fueron embestidos por un vehículo color negro a la entrada de la vía expresa en el paseo de los héroes navales en el centro de Lima momentos antes habían asaltado a dos personas en el interior de Real Plaza Centro Cívico y al ser captados por las cámaras de seguridad son perseguidos por personal de serenazgo de Lima sumándose luego a gente del escuadrón verde las cámaras de seguridad del centro de monitoreo del municipio captaron estos momentos los tres delincuentes iban en la moto con dirección al sur en el ingreso a la vía expresa ante su alocada fuga no se percataron del vehículo que iba a cruzarse en su camino que los embistió con violencia después del choque dos de los delincuentes intentaron escapar corriendo por la alameda del paseo de héroes navales pero fueron capturados el tercero huye con dirección al bypass de la vía expresa habría participado también un cuarto sujeto un cuarto delincuente por lo que no se habría recuperado el total del monto robado en un inicio manifiestan que se ha podido recuperar 42 mil soles de los 52 mil que habían arrebatado a través de las cámaras de videovigilancia de las inmediaciones se trabaja en la identificación del cuarto sujeto que también sería de nacionalidad extranjera y que integraría en la banda los salvajes del centro cívico confesaron haber realizado este robo para implementar una red de gota a gota en Lima toda la vida siempre atrás no hay gota a gota hay gota a gota en Colombia en Colombia Ecuador en gota a gota acá también primera vez en la vida que vengo acá nunca he entrado en Perú son bandas organizadas que vienen de otros países dos de ellos son venezolanos y uno es de nacionalidad colombiana y no solamente son ellos sino participan un gran grupo de personas se ubican mujeres a veces se utilizan hasta menores de edad para pasar desapercibidos ¿hace cuánto tiempo estás en Perú? a cuatro días los detenidos identificados con los alias Mamadera Charrasca y Soldado los mismos que fueron trasladados a la comisaría de Cotabambas y después puestos a disposición de la DIRINCRI ya son investigados por su vinculación con otros hechos delictivos las diligencias policiales continúan en San Juan del Urigancho donde los vecinos despertaron con una terrible escena el cuerpo calcinado de un hombre en plena calle que todavía no ha sido identificado el cuerpo calcinado de un hombre el macabro escenario que encontraron los vecinos de San Juan del Urigancho frente a las puertas de sus casas un crimen que ha conmocionado a los vecinos y ha movilizado a la policía al paradero 12 de las Flores para entrevistar a mototaxistas y a vecinos del lugar y así recabar información y cámaras de seguridad que puedan dar luces de los autores de este asesinato fueron los propios vecinos quienes cerca de las 11 de la noche reportaron la presencia del cuerpo calcinado en posición fetal tras ser alertados por el fetido olor y gran cantidad de humo desde mi segundo piso empezó a oler fuerte un olor fuerte pero horrible fuerte 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 hacía crematorio así en un carro lo avientan se desconoce el carro porque el carro va en fuga solamente se avienta cuando lo tiran y avientan la gasolina y el juego de muebles se incendian el acto tras el crimen las calles amanecieron limpias solo quedaron los rastros del macabro asesinato que ha sorprendido a los vecinos por el grado de violencia y ensañamiento contra la víctima porque hay bastante hay fumones no viene nada ni policía policía está por gozo de acuerdo a la policía durante el 2023 más de 5 mil delincuentes entre peruanos y extranjeros fueron detenidos más de 360 bandas criminales fueron desarticuladas cifras que ponen en evidencia el incremento del índice delincuencial en este distrito que apenas y acaba de salir de un estado de emergencia un profesor de baile fue hallado muerto dentro de su academia la víctima fue encontrada maniatada y con signos de tortura familiares y amigos realizaron un plantón exigiendo justicia e investigación mientras que su pareja permanece en el departamento de investigación criminal ya que fue él quien encontró a la víctima fue hallado muerto dentro de su academia de baile maniatado con una bolsa en el rostro y múltiples cortes en el cuerpo fue hallado Jairo Villavicencio Milian un profesor de baile de esta academia ubicada en la urbanización Marcavilca en Chorrillos fue su pareja Gustavo quien encontró a la víctima dentro del local La víctima de 31 años se dedicaba a ser profesor de baile desde hace dos años cerca a 50 de sus alumnas llegaron hasta la academia enteradas de la trágica noticia su pareja una excelente persona él se ha ganado un problema también porque él defendía a su pareja es mi familia él lo defendía digamos que por ese lado no habría no, no, no si ayer él hace su prepara su caucita toda la propia le ha dado a mi hermano su caucita él está atrás de su alimentación de mi primo que estás todo flaco baila estás todo flaco usted está alimentando le da su vitamina él me llamó según información por parte de la familia de Jairo Villavicencio Gustavo su pareja gritó pidiendo auxilio pero ya era demasiado tarde él fue trasladado a la comisaría en calidad de testigo y cuando regresó al local para ser parte de las diligencias recibió el apoyo de los vecinos y alumnas de la academia Gustavo no pudo contener las lágrimas ante la dramática escena en estos momentos está haciendo su ingreso Gustavo la pareja de esta persona que lamentablemente ha sido asesinada dentro de su local en donde tenía una academia de baile él es Gustavo la pareja que se ve muy conmovido no tenían problemas para nada para nada él nos ayudaba nosotros todos siempre era muy era muy querido el muchacho para que ¿lo ayudaba a él en el trabajo? sí él venía acá le ayudaba le cocinaba le traía agua compraban agua las alumnas y él vendía las aguas lamentablemente la única cámara de seguridad ubicada a media cuadra de la academia según información de los familiares de la víctima estarían inoperativas por lo que exigen una rápida investigación en este caso peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes ante el pedido de justicia de familiares y amigos de Jairo Villavicencio finalmente el cuerpo del profesor de baile fue trasladado a la morgue de Lima y Gustavo trasladado nuevamente al departamento de investigación criminal de Chorrillos en donde será interrogado delincuentes irrumpieron en una casa en San Martín de Porres para robar una fuerte suma de dinero incluso se llevaron a la mascota quien busca a la familia incansablemente y se llama Mariano Alejandro Montroy nos informa nos encontramos justamente en San Martín de Porres con una familia que lamentablemente ha sido víctima de los delincuentes de los ladrones en este caso les han robado dinero y no solo contentos con eso estos delincuentes se han llevado también su mascota un perrito llamado Mariano ella es una de las propietarias justamente de este perrito de este cachorro que ha sido robado lamentablemente y ahora buscan la manera de poderlo encontrar hola estamos en vivo bienvenida a Latina Noticias cuéntanos un poco cuándo sucede el robo y cómo exactamente el robo a mi hogar ocurre el día martes 23 alrededor de las 3 de la tarde entre 4 y media de la tarde 3 mototaxis azules se acercan a mi domicilio son 6 hombres y una mujer que se acercan y bueno se llevan todas mis pertenencias televisores es el laptop equipos de sonido entre otros y bueno una suma de dinero que no queremos mencionar queremos sentar más que todo la entrevista en la búsqueda de Marianito Marianito es un perrito que yo no he comprado que me han regalado y este bueno le tenemos mucho amor con Mariano es un perrito faldero por su misma raza chihuahua nos lo han robado lo han secuestrado a Marianito y debe estar muy asustado debe estar triste porque es muy pegado tú te separas de Marianito y él empieza a llorar es como un bebé como en los medios de prensa he dado mi número fascineroso sin escrupulosos y personas que no tienen corazón me han estado diciendo que lo tienen pero piden primero dinero un monto de dinero para que ellos me puedan indicar por favor a todas esas personas no jueguen con nuestros sentimientos si no lo tienen si no saben nada de él por favor no se comuniquen con nosotros ya es suficiente con lo que hemos pasado por favor ahora ¿cuánto tiempo ustedes tenían a Mariano? lo tenemos nueve meses pero como ustedes sabrán el tiempo pasa rápido y Mariano es como si hubiera estado toda una vida con nosotros porque el trato que teníamos era dormir con él amanecer con él estar todo el día con él mis papás paraban prácticamente todo el día con Mariano todos los vecinos lo conocen es un perrito muy querido por su misma personalidad que es muy especial ¿no? hemos visto justamente el video de una cámara de seguridad en el cual se ve que estos sujetos llegan dos a bordo de una mototaxi la mototaxi llega se cuadra exactamente aquí donde estamos y la utiliza para poder subir hasta el balcón de esta vivienda y finalmente ingresar para acometer su fechoría llevarse esta cantidad de dinero los artículos y también hasta incluso a este cachorro ¿la policía ya les ha dado algún indicio de repente del paradero de Mariano? Sí, bueno como todos sabemos las comisarías no se dan abasto lamentablemente en un principio fuimos a la comisaría Sol de Oro pero este prácticamente nos dice que nosotros nos encarguemos gracias al alcalde que ayer lo mencioné en la prensa se pudo acercar tener más conocimiento sobre nuestro caso y junto con él este llamar a a policías coroneles mayores para que se encarguen del del caso ¿no? Tal como puedes ver incluso han preparado unos afiches para poder ubicarlo para que tengan una referencia de este perrito Por favor las personas que tal vez lo vean tal vez estos ladrones se compadecen de nuestro dolor y tal vez lo puedan soltar por favor solicito a toda la población por favor les puede pasar también a ustedes por favor pónganse una mano al corazón y si en caso lo ven en las redes sociales en Facebook en Mercado Libre en otras páginas donde pueden vender a mi Marianito por favor no lo compren darme aviso ahí están mis números por favor por favor apoyenos se lo vamos a agradecer ya han podido también visualizar el número para que puedan contactarse si en caso logran avistar a Marianito adelante con ustedes muchas gracias estaremos atentos por si aparece un perrito como Marianito bueno y el cuerpo de un bebé fue encontrado en la playa Macaja en Miraflores la policía investiga este hecho para ubicar a los responsables en el calmado balneario de Macaja en Miraflores un surfista vio algo indignante el cuerpo de un bebé fue hallado en esta playa el gerente de seguridad ciudadana de este distrito detalló que un sereno llamó a la policía tras comprobar que el cuerpo era de un menor no en circunstancia que uno de nuestros serenos venía patrullando acá esta jurisdicción fue alertado por un surfista que indicó que él lo había encontrado flotando este neonato este bebito a inmediaciones de la orilla ya el funcionario explicó que el menor fue rescatado por el surfista y fue puesto en la orilla al lugar llegaron los peritos de criminalística que acordonaron la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes no sé calculamos unos dos o tres meses es un neonato por eso digo un neonato son las cuatro primeras semanas pero es en materia de que ya el médico legista mediante los procedimientos de ley pueda determinarlo en Miraflores se activó el plan de operaciones verano 2024 con el incremento de números de serenos primero de enero nosotros pusimos en ejecución el plan de operaciones verano 2024 donde hemos puesto a disposición 20 serenos acá la policía nacional también ha puesto 20 personales de salvavidas para darle la seguridad y garantía a los bañistas que vienen acá al lugar las investigaciones policiales podrán ubicar a la madre que habría abandonado a este bebé en medio del mar un hombre de 64 años acusado de pornografía infantil fue intervenido en Aguadulce agentes de serenazgo lo sorprendieron cuando estaba grabando a los menores de edad que estaban en las duchas de esta concurrida playa lo sorprendieron grabando a menores de edad en las duchas públicas de la playa Aguadulce se trata de Edgar Cárdenas Marín un hombre de 64 años acusado de grabar y almacenar pornografía infantil en su celular fue intervenido por serenos de chorrillos en esta playa bastante concurrida por los bañistas en las duchas una persona estaba filmando a una menor de edad por lo que lo visualizó lo ha perseguido y lo ha llegado a ubicar que perseguía a menores de edad grabándolas el detenido intentó sobornar a los agentes de serenazgo para evitar su intervención sin embargo su accionar lo puso en mayor evidencia del delito que venía cometiendo desde hace varios días en esta playa nos ha querido arreglar de una manera silenciosa para que nadie lo escuche para poder arreglar el problema o más de todo lo que había hecho y así declarándose culpable de lo que había hecho al revisar su celular la policía encontró una gran cantidad de videos y fotos de pornografía infantil material visual que el intervenido no supo explicar se mantuvo en silencio en todo momento ¿estás arrepentido de lo que has hecho? bueno la policía ya al momento de identificar y quitarle el celular se pudo verificar que tenía no solamente de hoy sino de días anteriores evidencia de haber filmado a menores de edad el detenido fue puesto a disposición de la comisaría de chorrillos donde se continuarán con las investigaciones un hombre de 41 años murió baleado luego que le dispararan dentro de una cevichería en Villa María del Triunfo la víctima se encontraba con algunos familiares cuando ocurrió este terrible hecho la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas fue a morzar con unos amigos pero terminó con más de 5 impactos de bala en el cuerpo tendido en el suelo este hombre fue asesinado en la cuadra 1 de la avenida del Triunfo en el distrito de Villa María Cristian Gómez él es el que estaba dentro de esta cevichería cuando fue atacado a balazos según lo que nos dicen los testigos es que estaba acompañado junto a otros familiares cuando de pronto ingresa un sujeto y empieza a dispararlo hasta 4 oportunidades según los familiares la víctima no tenía problemas con nadie tampoco había recibido amenazas salieron a almorzar como un día cualquiera y nunca imaginaron lo que iba a ocurrir los testigos se mostraron sorprendidos con lo ocurrido aseguran que no hay personal de serenazgo que vigile la zona llegó lo abracé y estaba en mar de lágrimas entonces ya más de ahí ya no sé más ¿cuántos disparos se escuchó? dos dos aunque en mi vida nunca jamás había pasado esto acá en la cuadra pero tampoco me percaté algo de eso así tan tan violento que no debería de pasar imagínate uno viene a almorzar y se termina muerto casualte puede caer una bala no sé la cevichería no cuenta con cámaras de seguridad por lo que las autoridades tendrán que buscar más evidencias para seguir investigando este terrible hecho la policía capturó en flagrancia a una banda de tenderas que se trasladaba por la avenida Néstor Gambetta llevando paquetes con ropa robada de diferentes tiendas por departamento la mercadería en suma está valorizada en 45 mil soles los intervinieron en plena avenida Néstor Gambetta luego de realizar un minucioso seguimiento al registrar el vehículo en el que se movilizaban las tres mujeres y un hombre la policía encontró las bolsas llenas de prendas de vestir que habían hurtado de diferentes supermercados y tiendas por departamento que por información que manejamos de una manera conjunta con la división de inteligencia de la INICRI y así por información de fuente humana hemos tomado conocimiento que estos sujetos vienen realizando por diferentes partes de la ciudad sus latrocinios y en esta oportunidad teníamos alta probabilidad que se desplazarían por esta avenida más de 600 piezas valorizadas en aproximadamente 45 mil soles todas con sus etiquetas originales y precios incluidos que habrían sido hurtadas de centros comerciales en San Borja y La Molina cada prenda tiene un valor en este caso de 99 soles en este caso igual de 89 de 79 acá tenemos de 119 soles según el coronel Juan Montúfar de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte esta banda de tenderas integrada por dos hermanas opera desde el año 2022 y desde entonces cuentan con una serie de denuncias en su haber Stephanie Castañeda Aquino tiene nada menos que 32 denuncias por hurto agravado su hermana Milagros Castañeda Aquino sería la cómplice al igual que María Olaya Segovia quien tiene 17 denuncias por el mismo delito el cuarto integrante es Joel Flores Chacón quien manejaba el auto al momento de la intervención sin embargo la policía sospecha que por la cantidad de prendas la banda tendría más integrantes con acceso a las tiendas y es muy probable la existencia de un rol que estaría dentro también de la de estas empresas que venden estas ropas porque la gran cantidad que hemos intervenido el día de hoy no es tan fácil pues no es tan fácil que podamos salir y meter gran cantidad dentro de nuestras prendas de vestir los cuatro intervenidos en flagrancia serán denunciados por el delito contra el patrimonio hurto agravado nos vamos ahora con Latina Deportes Fernando Busquiza ya está listo para darles las últimas novedades adelante Fernando ¿qué tal? ¿cómo te va? Maritere muy buenas tardes para todos la noticia que viene siendo digamos lo más importante en deportes en las últimas horas tiene que ver con Ricardo Gareca que será nuevo director técnico de la selección de Chile y será presentado en las próximas horas se viene en junio de esta manera la federación chilena confirmó que Ricardo Gareca se convertirá en el nuevo director técnico de la selección absoluta el tigre tendrá su segundo desafío al mando de una selección su primera experiencia fue con la selección peruana donde logró clasificar al mundial a Perú después de 36 años disputó un repechaje y quedó en el segundo lugar de la Copa América Brasil 2019 Ricardo Gareca llega en un momento duro para Chile en las eliminatorias la selección chilena se ubica en el octavo lugar con tan solo 5 puntos ¿cuándo será el debut del argentino? Chile disputará dos amistosos en la próxima fecha FIFA el primer duelo será ante Francia sin duda prueba exigente considerando un partido oficial en la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos Ricardo Gareca enfrentará a la selección peruana ya está la gente lo sigue lamentando algunos reaccionan cuando no aceptan todavía que Gareca es técnico de la selección chilena hay que pensar en nosotros en la selección peruana bastante trabajo tenemos por resolver que para estar distrayéndonos con lo que hace Chile lo único importante ante Chile es que cuando venga a Lima con Ricardo Gareca hay que ganarle no queda otra así es así de simple vamos ahora con lo que ha pasado con la selección sub-23 que el día de ayer jugó ante Argentina y que perdió por 2 a 0 un equipo con mucha más experiencia con mucho más oficio y con mucha más categoría lógicamente muchos de los jugadores de la selección argentina ya militan en la primera división en clubes importantes como Boca Junior y River Play acá una llegada que resuelve bien quien es hasta el momento el mejor jugador de la selección peruana el portero Diego Romero este es un gol mal anulado en contra de la selección de Argentina que termina favoreciendo a Perú pero que finalmente la terna termina decidiendo de esta forma cosa que ayudó al equipo peruano que salió a defenderse en el primer tiempo ordenadamente le resultó el 0 a 0 hasta el primer tiempo y ya en el arranque del segundo tiempo otra vez aparece Diego Romero ante el remate de Solari y aparece Almada Almada que es campeón mundial o sea formó parte del plantel y tuvo minutos en el último mundial del equipo campeón de la selección argentina y que es una joven figura que se destaca ya en la primera división y acá el segundo gol el 2 a 0 con lo cual Argentina ha superado a Perú Perú todavía tiene 3 puntos va a enfrentarse próximamente a Paraguay y luego va a cerrar contra Uruguay vamos a escuchar las palabras del técnico de José Guillermo el Chemo del Solar al finalizar el encuentro más allá de la expectativa que había sabíamos de la dificultad del partido Argentina colectivamente e individualmente es una selección muy potente en líneas generales defensivamente el equipo se comportó bastante bien creo yo nuestro equipo pero bueno el partido nos cambió radicalmente con ese penal empezando la segunda parte nosotros hemos venido a competir nos queda todavía Paraguay y nos queda Uruguay nosotros somos un equipo muy joven muy joven hoy día terminaron jugando cuatro sub 19 y un sub 18 estuvieron en la cancha ¿no? entonces esto es parte del aprendizaje que tenemos y esperamos pues este recuperarnos bien en estos días para poder estar a la altura del partido el próximo sábado contra Paraguay Universitario de Deportes sigue su preparación de cara al debut en la Liga 1 20-24 veamos detalles de los trabajos en tienda merengue que hoy tiene novedades en el ataque en la mañana de este jueves Universitario cumplió un día más de entrenamientos en Campomar trabajos de definición y precisión fue lo que se dejó ver en la primera parte de la práctica matutina los dos últimos refuerzos llegados hace menos de una semana trabajaron con normalidad a la par del grupo dejando entrever la posibilidad de sumar minutos y hasta iniciar en el once titular de este domingo ante Manucci otro de los refuerzos es Diego Dorregaray quien se mantuvo alejado del grupo haciendo trabajos diferenciados eso sería una alarma para Fabián Bustos que ante la ausencia de Valera por suspensión la alternativa recaería en José Rivera domingo 28 será el debut del cuadro crema en la liga 1 desde las 5 de la tarde ante Manucci en Trujillo con un once que aún mantiene grandes dudas pero saldría al campo con Britos en el arco Corzo, Riveros y Di Benedetto en defensa Polo y Porto Carrero que le vendría ganando la posición a Cabanillas en los carriles en el medio Ureña, Concha y Pérez Guedes mientras en ataque Flores y Dorregaray de ponerse a punto en el granche famoso siempre tenemos sorpresas por pedido de todos ustedes Latina trae el recetario de la segunda y tercera temporada del granche famosos con los tips del jurado y el paso a paso de cada preparación cómpralos ya escaneando el código QR o ingresando a latina.p para que tengas la colección completa a recete coleccionar el granche famosos no solo te acompaña todas las noches también te acompaña en tu cocina el día y la hora que quieras aprendiendo y recordando las recetas más sonadas del programa y si estás en tu casa y no tienes los recetarios del granche famosos temporada 2 y 3 no esperes más y cómpralos ya escaneando el código QR o ingresando a latina.pe y ustedes también no se queden sin el suyo porque el próximo granchef puede ser tú y Lionel Messi frenó en un semáforo de los Estados Unidos para cumplirle el sueño a un hincha el delantero argentino le firmó la camiseta a un aficionado veamos qué pasó leo por favor leo son los más grandes que hay en el mundo leo te amo leo te amo le acabaste de cumplir el sueño a mis hijos boludo no lo puedo creer te amo te amo no te den ni idea lo que acabaste de hacer gracias Leo gracias gracias ya Leo muy buena ver a Lionel Messi que en Miami debe andar con las ventanas abajo o sea tranquilo tomando un poco de aire la gente lo para y hasta le pasan la camiseta por la ventana de un auto a otro para que firme la camiseta impresionante la tranquilidad y la felicidad con la que se le ve a Lionel Messi en los Estados Unidos el badminton continúa masificándose en el Perú y las academias de la federación son una alternativa para seguir haciendo crecer este deporte que además es uno de los más inclusivos en nuestro país el badminton es uno de los deportes con mayor crecimiento en el Perú en los últimos años nombres como el de Pilar Jauregui Jesús Salva Inés Castillo entre otros se nos vienen a la mente cuando mencionamos esta disciplina que no deja de darnos medallas a nivel internacional gracias al impulso que se viene dando desde el nivel formativo las academias de la federación son una gran opción para practicar este deporte y aceptan a chicos de todas las edades en las sedes del legado de Villa El Salvador y Videna y el Estadio Nacional cuando nosotros entramos se veía como el badminton un deporte elitista donde había pocos clubes y solamente en Lima hoy en día ya no es así hoy en día cada vez hay más adeptos tenemos más de 10 mil jugadores a nivel nacional y las academias son todo un éxito tenemos una academia que funciona de lunes a sábado durante el verano y lunes, miércoles, viernes sábado y domingo durante el invierno el objetivo de las academias no solo es masificar el badminton sino también seleccionar a quienes tengan condiciones para integrarse a las elecciones de la especialidad ahora estoy compitiendo Panamericanamente y Sudamericanamente en este año que son los dos campeonatos más importantes que tengo y próximamente lo más probable es que me vaya a una base de entrenamiento en Indonesia a Tailandia hasta el momento ya son más de 300 inscritos en las distintas sedes de Lima un deporte que en torneos sudamericanos consigue siempre muchas medallas pelea ahí Brasil, Argentina Perú y a nivel Panamericano siempre nos entrega medallas así que hay que masificarlo buenas noticias para el Perú también porque nuestro representante en squash Diego Elías clasificó a la final de un torneo en Nueva York venció por 3 a 2 al egipcio Mostafa Asal recuerda que ayer les contábamos esto bueno venía ganando el encuentro por 2 a 1 hoy Elías va a enfrentar a Ali Farah en la gran final de este torneo el egipcio es el número 1 del ranking mundial mientras que el peruano se ubica en el segundo lugar el cotejo se va a disputar desde las 8 de la noche así que estar atentos a lo que representa Diego Elías en el squash mundial hasta aquí la información deportiva lo dejo con Maritere para que continúe con más información muy buenas tardes sé parte de la comunidad de Latina Móvil si eres testigo de un hecho o tienes una denuncia envíanos tus videos al whatsapp de Latina Noticias 970-480-045 los préstamos por aplicativo continúan siendo uno de los métodos de estafa más utilizados para luego extorsionar a sus víctimas según la superintendencia de banquiseguros las personas afectadas llegan a pagar hasta mil por ciento más del monto que se les ofreció si usted recibe un mensaje de texto como este tenga mucho cuidado pues es un claro ejemplo de estafa financiera se convierte la deuda en impagable porque ya te aplican los intereses no solamente intereses sino cargos o moras y por tanto lo que terminas pagando es mucho más del mil por ciento o mil por ciento o sea se convierte en un tema absolutamente impagable la autoridad reveló que en 2023 se han detectado 78 aplicativos móviles con hasta 10 esquemas de negocio que no han sido autorizados por la SBS estas redes sirven para captar público para ofrecerles préstamos pequeños y luego cobrarles cuantiosos intereses que se dan a través de aplicativos que uno baja de Play Store y que lo envuelven en una deuda impagable y que son sujetos luego de cobranzas con métodos extorsivos se supo que las víctimas llegaron a pagar hasta mil por ciento más de los préstamos a los que accedieron a través de aplicativos fraudulentos en el Perú las tasas de interés son libres sin embargo uno debe tomar como referencia las tasas de interés que se otorgaran en el sistema financiero y lo que es más importante obtener préstamos en entidades informales entidades que están registradas en la SBS Al cierre del 2023 el 60 por ciento de los aplicativos que funcionan para captar incautos y robarles todo su dinero han sido cerrados en coordinación con la empresa Google según refirió Carlos Cueva El 60 por ciento de aplicativos han sido cerrados pero lamentablemente han surgido otros que son objeto nuevamente de pedidos de cierre y que vamos a continuar con este trabajo de coordinación con Google para que puedan ser también bloqueados El portal de la SBS ha recibido solo en 2023 más de 1.800 denuncias de personas que han sido víctimas de estos préstamos por aplicativo cifra que es solo un estimado respecto a la cantidad de delitos de este tipo que se cometen a diario Antes de involucrarse en algún préstamo asegúrese de que la empresa que le ofrece esta solución financiera se encuentre inscrita en la SBS Esto lo puede hacer a través de la página web de la misma entidad Solo así evitará ser víctima de estafas y cobros extorsivos Y alerta en Lima por falta de patrulleros El equipo multiplataforma de Latina Noticias descubrió que la Policía Nacional del Perú no ha renovado contrato con la empresa contratista y además ha prescindido de otros proveedores Una consulta quería saber estos carros veo que hay solamente camionetas ¿Hay autos también? No Bueno, no hay un auto pero ustedes han acabado un contrato Este agente de la Comisaría de Pueblo Libre confirma lo que desde hace algunas semanas venimos investigando El equipo multiplataforma de Latina Noticias descubre hoy que la Policía Nacional del Perú ha decidido escuche bien retirar cientos de patrulleros de la ciudad Y no solo eso pues a raíz de ese problema pretendía también alquilar patrulleros de segunda mano para resolver con urgencia el problema de falta de estas unidades en las calles donde a diario se registra un sinfín de delitos En esta sede de la Avenida España desde el año pasado se debió cerrar un contrato que reemplazaba autos viejos por autos nuevos Pero ahora tras cuestionables gestiones Lima se encuentra desabastecida de patrulleros En la ciudad unos 400 vehículos de la Policía Nacional del Perú han dejado de patrullar las calles desde hace una semana Esto representa el 44% de la flota que debería operar pero que ha ocurrido debido a un cuestionado proceso que hace más de un año reveló punto final Este documento al que Latina Noticias tuvo acceso revela la intención de la PNP de alquilar con urgencia 500 vehículos usados con un kilometraje de hasta 300 mil kilómetros es decir trajinados y casi completando la vida útil de estos ¿Hicieron mal el tema de la gestión? Sí Hubo una mala gestión Sí ¿Hay potenciales ilegalidades? Hay potenciales ilegalidades Se pueden generar responsabilidades Sí ¿De qué tipo? Administrativa y penal probablemente En marzo del 2023 Punto Final reveló que a pesar de los cuestionamientos hacia las empresas ganadoras de la licitación la PNP decidió continuar con el contrato de 500 camionetas y 500 autos para patrullar Pero tras nuevos informes de la Contraloría en noviembre la policía decidió dar de baja uno de los dos millonarios contratos La razón Lucarval Rent-Akar había cambiado el modelo de las unidades y estas consumían más combustible lo que generaba un sobrecosto de 3 millones de soles El producto ofertado finalmente Nissan distinto al primer producto consumía más combustible y en sencillo ofrecimos asumir ese costo diferencial Ahorita tenemos parte de la flota ya equipado e implementado para entrega inmediata El tiempo jugaba en contra por lo que en diciembre la policía lanzó dos convocatorias para contrataciones directas de las 500 unidades policiales pero como dijimos esta vez se permitía vehículos usados Esa suspensión ha sido después de mi reno Disculpe una consulta ¿Cuándo salió usted? El 12 de enero El 12 de enero Y hasta el 12 de enero creo que seguía en pie hacer el reno ¿Verdad? Ese Sin embargo ninguna contratación salió adelante pues exigía que las 500 unidades fuesen entregadas en casi 30 días según fuentes consultadas por Latina Noticias Debido a ello este medio supo que desde el 18 de este mes la empresa Tahir comenzó a retirar los autos sedán que patrullaban Lima con esto la capital quedaba desprotegida Basta con que nos quedemos pocas horas sin los patrulleros para que se nos abra realmente un hoyo en la línea de explotación van a ofrecer la seguridad si no tenemos patrulleros Latina Noticias intentó comunicarse con representantes de la séptima región policial para saber cuándo repondrán los más de 400 patrulleros pero no nos brindaron respuesta lo que sí sabemos es que más de 120 comisarías en Lima y Callao ya no tienen los vehículos que requieren y la capital se vuelve aún más vulnerable para la delincuencia El gobierno inauguró 51 modernos colegios de los cuales 31 son del proyecto Escuelas Bicentenario y 20 construidos por el Programa Nacional de Infraestructura así lo anunció la ministra de Educación Miriam Ponce Bertis Escuchemos Son 75 instituciones de Escuelas Bicentenario de las cuales se van a entregar antes del inicio de unión escolar cuatro de ellas y para el próximo año seguiremos haciendo las inauguraciones e incrementando en el marco de nuestro plan nuevas obras por impuestos nuevas obras por asociación público-privadas y también la gestión de nuevas escuelas como las Escuelas Bicentenario que hoy tanta alegría le dan a muchos niños y familias de diferentes lugares del país Hay mucho por trabajar pero tenemos que empezar y eso es lo que el Ministerio de Educación está haciendo con el trabajo conjunto de todas las instancias del Ministerio desde el Viceministro de Gestión Institucional desde las direcciones respectivas para poder garantizar que la infraestructura no solamente tenga un plan de mediano corto y largo plazo sino que además tengamos intervenciones sostenibles y sostenidas de manera que nuestros niños estén en condiciones de calidad para poder mejorar sus aprendizajes y venir además con mucha más alegría a los colegios Decenas de vecinos y trabajadores del sector turismo se movilizaron por las principales calles de Machu Picchu pueblo en medio del anunciado paro indefinido ellos exigen dejar sin efecto la tercerización de la venta de boletos que lo llevan al Santuario Inca y la renuncia de la Ministra de Cultura de esta manera amaneció la localidad de Machu Picchu en Cusco con movilizaciones por las principales calles en medio del anunciado paro indefinido medida tomada en rechazo al nuevo sistema de venta de boletos para ingresar al Santuario Inca desde muy temprano fueron decenas de vecinos los que llegaron a la estación de mantenimiento de los buses de Conce Tour encargados de realizar el servicio de traslado de Machu Picchu pueblo a la ciudadela Inca una medida de protesta que posteriormente se extendió por las calles y avenidas en algunos puntos la policía acompañó la movilización a fin de mantener el orden y evitar que se obstaculicen las vías sin embargo se presentaron algunos inconvenientes con los efectivos policiales con el paso de las horas más ciudadanos se sumaron a las protestas un grupo en el sector de Cori Guairachina incluso bloqueó las vías del tren además del rechazo a la tercerización de la venta de boletos los ciudadanos exigieron la inmediata renuncia de la ministra de cultura lo que queremos es también que la ministra ya ponga su cargo a disposición y se retire después de esta movilización todos los dirigentes nos vamos a reunir para poder iniciar una medida ya de lucha más fuerte para que nos escuche la ministra la presidenta y todas las autoridades de nuestra región del Cusco por su lado el ministerio de cultura anunció mediante la red social x que el ingreso de visitantes nacionales y extranjeros a la yacta inca se está desarrollando con total normalidad y que la policía se encuentra en el lugar para brindar mayor seguridad es noticia ahora y nos vamos con Gabriel Vela hasta el Cusco para ver cómo está la situación a propósito de este reclamo por la venta de los de las entradas cómo estás Gabriel cuéntanos Maritere muy buenas tardes efectivamente hoy en la mañana empezó el paro indefinido allá en el pueblo de Machu Picchu desde muy temprano los buses que trasladan a los turistas desde Machu Picchu pueblo hacia el santuario no estaban realizando ninguna clase de servicio luego a medida que iban pasando las horas la policía tuvo que poner orden para que de alguna manera se desrejen las vías que estos buses de alguna manera puedan operar a medida que han pasado los minutos también ellos han empezado a hacer su servicio a llevar a los turistas desde Machu Picchu pueblo hasta la yacta sin embargo a medida que están pasando también las horas los manifestantes la población que se está manifestando contra la taxilización de la venta de boletos hacia Machu Picchu de rato en rato comienzan a salir a las calles y comienzan nuevamente a hacer su manifestación su protesta en contra justamente de este nuevo sistema de esta nueva plataforma de venta de los morenos hacia Machu Picchu ya en horas de la tarde más o menos a esta hora se están registrando algunos bloqueos en la vía férrea exactamente en el sector de Coriguara, China que está en el kilómetro 88 de la vía Ollantaytambo Machu Picchu según lo que nos han manifestado los representantes de Perú Rey estos bloqueos se están realizando de rato en rato bloquean durante aproximadamente 30 minutos luego comienzan a desbloquear y luego otra vez a medida que de acá a dos horas nuevamente vuelven a bloquear la policía se encuentra allí conjuntamente con el ministerio o con el ministerio público justamente para verticalizar cómo está el tema allí y la policía está tratando de poner orden a medida que los trenes están parados allí en la vía del tren los turistas para no esperar mucho salen conjuntamente con los trabajadores de la empresa ferroviaria y están haciendo una caminata de aproximadamente media hora hasta que los manifestantes puedan desbloquear la vía y los trenes puedan pasar es así como se están trasladando los turistas hacia Machu Picchu en torno al ingreso de la IACTA el ingreso es totalmente normal sin embargo hay algunos que están haciendo una caminata desde el pueblo de Machu Picchu hacia arriba de aproximadamente una hora de caminata dado de que el servicio también de transporte hacia allá desde rato en rato también se va deteniendo Maritere Muchísimas gracias Gabriel por este informe estaremos en contacto para ir viendo cómo se desenvuelve este paro indefinido y cómo ya lo ha explicado Gabriel pues de alguna manera los turistas también se ven afectados y cómo tienen que caminar lo ha contado durante más de una hora y a propósito estamos lanzando la pregunta para que usted pueda participar las entradas a Machu Picchu deben venderse de manera virtual ahí tenemos nuestro código QR para y usted pueda participar y al final daremos las respuestas y continúa la pugna por el peaje de Puente Piedra en audiencia ante el Tribunal Constitucional que fue ayer nuevamente el alcalde de Lima Rafael López Aliaga la emprendió contra la empresa concesionaria y afirmó que de recuperar el peaje no se cobrará a los vecinos de ese distrito que son como hemos visto los más afectados los cálculos nos dicen que puede llegar a 17 pero el doctor García Belaúndo el Vitocho habla de 40 y él conoce el tema desde mucho antes que yo el alcalde de Lima Rafael López Aliaga se presentó en el Tribunal Constitucional realizando esta advertencia López Aliaga llegó a la audiencia en la que el magistrado Pedro Hernández recién integrado al tribunal se pone al día de los casos pendientes el alcalde revisaba su celular y conversaba con sus colaboradores para intentar exponer de manera clara sus argumentos estos no tardaron en llegar justamente la zona que tiene mayor anemia en el Perú estamos hablando justamente de las partes altas de Ancón yo no sé cómo pueden dormir realmente la gente que está acá no cómo pueden dormir tranquilos defendiendo algo que es pues claramente corrupto las frases del alcalde de Lima recibieron el llamado de atención del magistrado con todo el respeto a su vestidura le vuelvo a pedir por favor que evitemos los comentarios que puedan ofender en todo caso estamos en cada parte defendiendo su posición y le pediría que lo mantengamos en esa misma perspectiva con todo aprecio y ya se me dice retiro retiro lo de eso Rutas de Lima reiteró sus argumentos en el sentido que no se prohíben las vías alternas también cuestionó que el tribunal constitucional se aboque al tema toda vez que el asunto se ventila en un arbitraje en Estados Unidos en tanto el alcalde de Lima remarcó que de devolverse el peaje a Emape no se cobrará el monto a los habitantes de Puente Piedra suprimir todo cobro a la población vulnerable que ahora está quejándose que han venido están pidiendo las redes están afuera sería cero cobro cero cobro ¿para quién? para toda la población vulnerable pues con DNI hermano te das cuenta ¿no? quién vive en Puente Piedra quién vive pues en Ancón quién vive en Santa Rosa se mostró en contra del llamado peaje social ya que según dijo no se debe pagar subsidios del Estado a una empresa privada el tribunal constitucional aún no tiene fecha para resolver la contienda y empezó la campaña escolar padres gastarán entre 200 y 350 soles en las listas en las listas de los útiles en el mercado central los comerciantes esperan superar los 18 millones de soles al día en ventas ¿más o menos cuánto estima que le va a salir todo? más o menos un promedio me llegará más de 300 y por eso estamos ahí ajustándonos ¿no? la sorpresa de Alicia es la misma que comparten decenas de padres que empezaron con las compras de los útiles escolares la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda estima que este año cada padre gastará entre 250 a 350 soles por hijo lista en mano fuimos a buscar los mejores precios que el estampo la cajita te está saliendo 115 que te llega a salir a 4 460 así ahora con diseño lo vas a encontrar acá a 6 soles y después tienes el clave este es un más económico que la cajita lo vas a encontrar 65 soles esto te sale a 220 te sale así mira este de acá es el folder tapadura que viene con fácil gusano para que lo pongan acá esto lo van a encontrar solo a 5.50 y esto lo van a encontrar a 3.50 si la lista le piden 5 cuadernos y 3 folders de tapadura su gasto será de 39 soles 50 sigamos con los materiales de cartuchera las gomas están 7 soles así en un y está 4 soles de 40 gramos tenemos también en lo que es los borradores blancos que son los que siempre salen en chico en grande que por unidad se venden a un sol en lo que es tajadores kawaii te tienes desde un sol 50 hasta 3 soles 5 soles 5 soles 5 soles y estos 5.50 y estos 6 sales ¿eso cuánto está? 5 soles te vienen 12 las tijeritas tienen de a un sol a dos soles el diseño clásico así de juego de escuadra 3 soles lo que hace un total de 33 soles hasta ahí tendrá 73 soles de gasto ahora los materiales de trabajo que suelen pedir a los alumnos de inicial y primeros grados y acá tengo de acá 3.50 3.50 3.50 y de 100 y 5 soles la de 4 que también están pidiendo bastante para el colegio 2 soles o así en esta 3 soles que es con brío mate con brío y después tengo la de 4 así 10 soles todo el paquete te sale a 7 soles las escarchas también tenemos a 7 soles la cinta scotch te está saliendo el paquete 10 soles y en este tamaño te está saliendo a 3.50 pedido en las listas de útiles los bloques conectores ¿cuánto están los bloques conectores? 14 soles está así embolsado y así está 20 soles así es 20 soles y algunos 25 soles de más fichas todo ello le saldría aproximadamente 120 soles una lista como para primeros grados promedia entre los 190 y 250 soles mientras eso pasa en Lima las ventas en regiones están en un 50% las cajas embaladas con mercadería se están distribuyendo expectativas alcanzar los 17 millones de soles diarios durante la campaña 20% más que el año pasado estamos abocados a eso tenemos bastantes ofertas nuevas dentro del mercado las importaciones no se han visto mayormente restringidas y es más nos está ayudando que el niño parece que va a ser moderado entonces no nos vamos a ver muy afectados por el tema del norte que es la región norte que consume el 40% casi de la campaña busque con tiempo y mucha paciencia los mejores precios para economizar en la compra de los útiles escolares ahora ojo que solo nos referimos a los útiles no hablemos de cuadernos reglas gomas lapiceros etcétera pero obviamente a esto hay que añadirle lo que son los libros a veces piden también papel higiénico jabones toallitas cosas adicionales entonces la lista realmente se hace interminable y mucho más cara de lo que hemos presentado acá pero bueno vamos ahora con más noticias porque frustran robo a una peluquería en los olivos tras una intensa persecución de la policía y serenazgo del distrito capturan a la banda conformada por tres sujetos y una menor de edad ¿de dónde eres? del programa acá de Rima ¿qué haces acá en los olivos? robando fueron capturados con el botín en mano en medio de una intensa persecución de la policía nacional y personal de serenazgo en el distrito de los olivos ¿qué hacen los olivos? ¿de dónde eres? comas ¿vienes de comas a robar acá? una fémina aunque apenas balbuceaban sus respuestas esta banda conformada por tres sujetos y una menor de edad es la misma que minutos antes fue captada saliendo de la peluquería a lanis con secadoras billeteras y celulares que acababan de robar incluso uno de estos objetos cae al suelo y el fascineroso no duda en tomarse el tiempo de recogerlo antes de huir a bordo del vehículo negro en el que fueron capturados estábamos ahí en el spa en la peluquera y ya estábamos para terminar y de pronto vinieron dos personas con armas y nos apuñoló acá ¿no? diciendo dan nuestras cosas las mochilas las carteras y teníamos que darles ¿no? y se retiraron ¿cuánto dinero le quitaron? a mí me quitaron como 300 soles 300 y un celular con arma y fuego en mano réplica habían amenazado a los clientes y habían sacado sus traídos sus pertenencias nuestro comando que se encontraba con la zona se percató del hecho y hicieron un seguimiento llegando a su captura a esta zona frente de este parque zonal tal como lo muestran las imágenes de videovigilancia fue en el cruce de las avenidas Naranjal y Universitaria que tras una intensa persecución cierran el paso de los delincuentes que se encontraban en este vehículo negro tres de los zampones intentan huir corriendo cruzan la calle entre los carros que aún transitaban por la zona mientras son perseguidos por los serenos quienes finalmente logran reducirlos y capturarlos en la intervención se recuperaron siete celulares tres billeteras tres carteras y una secadora de cabello Denis Ángel Montalvo Ambrosio de 20 años Fernando Jesús Guamán Beneses de 28 Luis Joaquín Quispe Ríos de 25 y la menor de 17 años fueron trasladados al de Pinkri de Los Olivos que ya investiga el caso Un empresario en Cajamarca sufrió el robo de su vehículo en cuyo interior se hallaba la suma de 100 mil soles los instantes del asalto fueron captados por un vecino por un vecino de la zona de terror y desesperación fueron los que vivió un empresario en la puerta de su vivienda en la localidad de Baños Belinca en Cajamarca tras ser asaltado con armas de fuego por tres delincuentes la víctima la víctima habría llegado a su casa junto a un trabajador tras haber retirado la fuerte suma de dinero del banco dinero que aparentemente estaba destinado para el pago de sus empleados sin embargo una banda de marcas ya lo tenían bajo la mira un vecino logró registrar en video los instantes del asalto en imágenes se ve como los delincuentes intentan encender el vehículo mientras el trabajador amenazado se mantiene de pie a un lado de pronto por el balcón se asoma quien sería el empresario y quien intenta atacar a uno de los zampones con un fierro pero no lo logra es ahí cuando uno de los ladrones dispara al aire para luego emprender la huida el trabajador los persigue con el fierro en la mano intentando detenerlos al parecer un reglaje por parte de marcas después de usitados los hechos al ser en la jurisdicción de baño del Inca comunican a la comisaría del sector se inicia un operativo en el lugar y los delincuentes pueden anotar la presencia policial del operativo que se hacía de que se han abandonado el vehículo por ahí por acá por la quebrada habría sido la persecución policial así como la de los mismos vecinos que habría obligado a estos sujetos a abandonar el auto pero además habrían topado con una calle sin salida en el centro poblado denominado La Retama ya Uficri ha levantado todo lo que son huellas y todo su trabajo que ellos realizan para que con nosotros dentro de la investigación pues poder dar cómicos delincuentes ¡Colicía! precisó que ya se encuentran tras los pasos de estos delincuentes y se espera su pronta ubicación y captura y es noticia ahora nos trasladamos hasta Trujillo en vivo porque han asesinado a dos personas hace muy poquito y Antonio Muñoz nos da los detalles adelante Antonio buenas tardes Maritere buenas tardes ¿qué tal? un saludo desde Trujillo una noticia lamentable conmoción en este momento me encuentro en la cuadra 3 del Girón José María Eguren en pleno centro de la ciudad de Trujillo solo unas cuadras de la Plaza de Armas este es un lugar de mucho comercio aquí se encuentra Tacora Tacorita es un lugar de muchos comerciantes a dos cuadras nada más el mercado mayorista dos ancianos dos hermanos han sido asesinados en el interior de su camioneta aquí en la cuadra 3 de la calle José María Eguren mientras estaban estacionados a la sombra de un árbol muy cerca a lo que es la Cachina lo que se le conoce aquí como Tacorita se sabe que de información ya que hemos podido corroborar por algunos de los familiares que ellos venían recibiendo amenazas son empresarios tienen más de 70 años son hermanos voy a dar los nombres en un ratito Francisco y Cleber Ábalos Vera Francisco y Cleber Ábalos Vera los dos de más de 70 años han sido asesinados aquí su familia nos ha confirmado que venían recibiendo amenazas extorsiones que no habían recibido algún otro atentado anteriormente es decir no habían sido asaltados baleados ni ponen ni habían puesto dinamitas en alguna de sus propiedades según sus familiares y que hoy han recibido este atentado esto ocurrió aproximadamente hace una hora y media en esta zona muy concurrida con mucho tráfico según lo que afirman los testigos sicarios a bordo de una motocicleta lineal llegaron y asegurándose que estaban ahí sus víctimas le disparan y luego antes de retirarse regresan para rematarlos la escena es verdaderamente de terror los cuerpos se encuentran en este momento en el interior del vehículo los familiares están aquí protagonizando algunas desgarradoras escenas de dolor donde en tanto hay un fuerte contingente de la policía mientras el ministerio público y la policía de criminalística hacen las diligencias correspondientes en cuanto a lo que es el levantamiento de los cadáveres se han encontrado Maritere casquillos de bala también alrededor de la escena del crimen en sí te escucho cruzando también un poco información con lo que tú nos estás diciendo y corroborando con la policía parece que uno de ellos el señor Cleber estaría vinculado al negocio de los grifos y tiene sentido lo que nos dice es que los venían extorsionando seguramente ellos no habían pagado o no habían respondido a esta extorsión y lo que sucede más o menos es la dinámica de estos extorsionadores que luego ya amenazan a veces primero ponen bombas o primero ponen estos granadas pero luego ya en este caso por lo que nos cuentas y por lo que han dicho los familiares ellos recibieron las amenazas y lo que ha venido después el siguiente paso es lo que estamos lamentando el día de hoy ¿no? Sí, Benítez efectivamente te quiero confirmar lo que me acabas de decir Cleber y parece que parte de la familia están vinculadas al negocio de hidrocarburos y tienen un grifo a la entrada de Trujillo en el óvalo La Marina ya las diligencias y luego la revisión de la data en los celulares permitirá saber exactamente cuáles eran las amenazas desde cuándo eran lo que sí sabemos es que estos delincuentes que han perpetrado el crimen o quienes estarían detrás de este crimen decían que eran de los pulpos ¿no? Esto bueno está por corroborarse pero la familia nos ha dicho eso las amenazas venían de delincuentes que se identificaban como parte de la banda Los Pulpos Maritere mucha conmoción en Trujillo repito cuadra 3 de la avenida José María Eguren una zona muy comercial y de mucho tránsito Terrible lo que se vive en Trujillo a nivel nacional mira estamos hablando de una cifra donde en lo que va del año todavía no hemos terminado el mes de enero y ya estamos hablando de 300 homicidios ¿no? y muchos vinculados a este tipo de casos de extorsión de gente que es asesinada porque no respondió a estos pedidos y en todo caso vemos ahí pues la zona acordonada la policía está recogiendo en este momento como bien ha señalado la evidencia vamos a ubicarnos otra vez esto es lo que se conocía como la zona de Tacora ¿no? el mercadito de Tacora ubícanos bien las calles para ¿no? me parece que es por Palermo la zona a ver cuéntanos así es así es Maritere es la urbanización Palermo esta zona es muy conocida es el mercado mayorista es tan solo una cuadra ex mercado mayorista hoy es el mercado zonal Palermo frente al mercado zonal Palermo está la zona conocida como Tacora o Tacorita es un lugar se podría decir de cachineros es un lugar donde hay muchas ferreterías autopartes en fin y es una zona también que se conoce en la ciudad porque es una zona de reducidores y en donde aparentemente también hay es más han habido varios operativos se venden algunos objetos robados y esta zona también como te digo es de mucha de 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 abarrotes en sobre todo esta avenida de Guren venden abarrotes al por mayor y aquí precisamente en esa camionetita se encontraban y se estacionan ahí en esta avenida para hacer sus compras muchas personas y parece que eso es lo que estaban haciendo ambos hermanos estaban esperando probablemente a alguien más que se encontraba comprando y en ese momento es donde ocurrió el crimen y como bien sabemos el mercado mayorista de Trujillo está a tan solo unas cuadras dos cuadras en realidad de la avenida España que ya envuelve al centro histórico de la ciudad de Trujillo es decir estamos en pleno Trujillo no es una zona alejada no es una zona periférica es la zona de Trujillo distrito como le llamamos aquí en la ciudad Maritere así es muchísimas gracias entonces ya nos hemos ubicado en la zona la calle Guren con la calle Balboa este más o menos este cruce donde ya la policía está como hemos visto acordonando la zona para poder determinar quiénes serían los autores de este terrible crimen pero vamos a seguir en Trujillo porque también en Trujillo detonaron un cartucho de dinamita en una empresa de transportes hace dos días y balearon a una joven estudiante la policía está investigando los hechos así quedó la reja y la puerta enrollable de la empresa de transportes Tunesa en Trujillo tras la detonación de un explosivo que fue dejado por unos desconocidos se sabe que los delincuentes exigen al propietario 100 mil soles para no seguir atentando contra su vida y el local la primera vez que creo que lo hacen es a la que dice años quieren su cupo eso quieren su cupo porque después aquí todos son gente trabajadora que no pueden pagar cupo esta explosión de un cartucho de dinamita ocurrió a menos de 48 horas del ataque a disparos que sufrió el mismo local el pasado lunes una joven universitaria que nada tenía que ver con la empresa resultó herida por estos extorsionadores se trata de una mujer que llegó de Huamachuco y se encontraba al interior del local como una cliente más ahora se debate entre la vida y la muerte la policía analiza los videos registrados por las cámaras de seguridad como se ven en las imágenes un sujeto prende su moto lineal para fugar con rumbo desconocido con el sicario que había disparado contra su víctima la estudiante de 23 años se encuentra internada en el hospital Víctor Lazarte de Trujillo luchando por su vida mientras tanto la inseguridad comienza a ganar terreno en esta ciudad donde los vecinos se encuentran atemorizados piden que se redoble la seguridad en las calles la policía investiga el crimen del suboficial asesinado a dos cuadras de su casa en comas en el 2020 la víctima había pedido ya medidas de protección para él y su familia que no se las dieron todos rodeaban este vehículo que ocupaba una verma central dentro estaba un vecino era el suboficial de tercera de la policía nacional Brandon Roa hurtado de 27 años varios impactos de bala se dejaban ver en su cuerpo descubierto sus asesinos se habían ensañado con él no los podemos extender por favor entiendan el dolor de la familia es mi hermano su hermano su hermano tiene familia tiene hijos si tiene dos hijas tiene familia Brandon Roa según el parte policial trabajaba en la comisaría de San Borja y estaba de vacaciones aunque fuentes policiales señalaron que se encontraba con una sanción por desobediencia la policía acudió a su casa para seguir con la investigación así como también a la cuadra 10 de la avenida revolución en la segunda zona de Coyique en Comas donde Brandon fue asesinado cuando ya iban a ser las 9 de la noche del último martes el suboficial Brandon Roa salió de su casa y dos cuadras más allá dos motos lineales lo interceptaron testigos aseguran que cuatro sujetos con cascos le dispararon en este video se ve como el auto que manejaba el policía queda orillado en la verma central segundos después del ataque ¿cuántos disparos más o menos han escuchado? son cinco disparos fue una cosa rápida dispararon y se fueron ¿quiénes están acompañados? ¿sabes? sí, creo que sí lo primero que trascendió fue que se trataba de un ajuste de cuentas al revisar sus antecedentes solo consta su participación en dos choques y una intervención en el 2019 se supo además que las medidas de protección que alguna vez pidió para él y su familia no se le fueron concedidas en el 2020 el nivel de violencia en este homicidio alerta a los vecinos esta es una avenida que cuenta con pocas cámaras de videovigilancia lo cual habría sido aprovechado por los delincuentes la única cámara de seguridad que podría haber captado el crimen es la que está ubicada a dos cuadras del lugar de los hechos y es de la municipalidad de Comas la policía ha tomado estas imágenes y las mantiene en reserva con el fin de dar con los autores de este asesinato personal del escuadrón verde y serenos de lima lograron detener a los salvajes el centro cívico tras robar 52 mil soles en un centro comercial las autoridades buscan al cuarto integrante de esta banda este es el momento en que tres delincuentes que huían a bordo de una moto lineal con 52 mil soles fueron embestidos por un vehículo color negro a la entrada de la vía expresa en el paseo de los héroes navales en el centro de lima momentos antes habían asaltado a dos personas en el interior de real plaza centro cívico y al ser captados por las cámaras de seguridad son perseguidos por personal de serenazgo de lima sumándose luego agentes del escuadrón verde las cámaras de seguridad del centro de monitoreo del municipio captaron estos momentos los tres delincuentes iban en la moto con dirección al sur en el ingreso a la vía expresa ante su alocada fuga no se percataron del vehículo que iba a cruzarse en su camino que los embistió con violencia después del choque dos de los delincuentes intentaron escapar corriendo por la alameda del paseo de héroes navales pero fueron capturados el tercero huye con dirección al bypass de la vía expresa habría participado también un cuarto sujeto un cuarto delincuente por lo que no se habría recuperado el total del monto robado en un inicio manifiestan que se ha podido recuperar 42 mil soles de los 52 mil que habían arrebatado a través de las cámaras de videovigilancia de las inmediaciones se trabaja en la identificación del cuarto sujeto que también sería de nacionalidad extranjera y que integraría la banda Los Salvajes del Centro Cívico confesaron haber realizado este robo para implementar una red de gota a gota en Lima son bandas organizadas que vienen de otros países dos de ellos son venezolanos y uno es de nacionalidad colombiana y no solamente son ellos sino participan un gran grupo de personas se ubican mujeres a veces se utilizan hasta menores de edad para pasar desapercibidos ¿Hace cuánto hay imputas en Perú? A cuatro días Los detenidos identificados con los alias Mamadera Charrasca y Soldado los mismos que fueron trasladados a la comisaría de Cotabambas y después puestos a disposición de la DIRINCRI ya son investigados por su vinculación con otros hechos delictivos Un profesor de baile fue hallado muerto dentro de su academia la víctima fue hallada maniatada con signos de tortura familiares y amigos realizaron un plantón exigiendo justicia mientras que su pareja permanece en el departamento de investigación criminal fue hallado muerto dentro de su academia de baile maniatado con una bolsa en el rostro y múltiples cortes en el cuerpo fue hallado Jairo Villavicencio Milian un profesor de baile de esta academia ubicada en la urbanización Marcavilca en Chorrillos fue su pareja Gustavo quien encontró a la víctima dentro del local Gustavo no quiero mucho yo quiero que la policía de Berigüe que caigan esos responsables y paren con todo el peso de la ley no puede ser posible no puede ser posible que hagan eso un muchacho muy bueno la víctima de 31 años se dedicaba a ser profesor de baile desde hace dos años cerca a 50 de sus alumnas llegaron hasta la academia enteradas de la trágica noticia claro su pareja una excelente persona él se ha ganado un problema también porque él defendía a su pareja alguien se metía con él es mi familia él lo defendía digamos que por ese lado no habría no, no, no si ayer él prepara su caucita todo el día porque le ha dado a mi hermano su caucita él está atrás de su alimentación de mi primo que estás todo flaco baila estás todo flaco y está alimentando él me llamó él me llamó según información por parte de la familia de Jairo Villavicencio Gustavo su pareja gritó pidiendo auxilio pero ya era demasiado tarde él fue trasladado a la comisaría en calidad de testigo y cuando regresó al local para ser parte de las diligencias recibió el apoyo de los vecinos y alumnas de la academia Gustavo no pudo contener las lágrimas ante la dramática escena en estos momentos está haciendo su ingreso Gustavo la pareja de esta persona que lamentablemente ha sido asesinada dentro de su local en donde tenía una academia de baile él es Gustavo la pareja que se ve muy conmovido no tenían problemas para nada para nada él nos ayudaba a nosotros todos siempre era muy querido el muchacho para que él él en el trabajo? sí él venía acá le ayudaba cocinaba le traía agua compraban agua las alumnas y él vendía las aguas lamentablemente la única cámara de seguridad ubicada a media cuadra de la academia según información de los familiares de la víctima estarían inoperativas por lo que exigen una rápida investigación en este caso peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes ante el pedido de justicia de familiares y amigos de Jairo Villavicencio finalmente el cuerpo del profesor de baile fue trasladado a la morgue de Lima y Gustavo trasladado nuevamente al departamento de investigación criminal de Chorrillos en donde será interrogado y mucha atención con la siguiente nota cuando vemos a alguien sospechoso cerca de niños que está con un celular como grabando se trata de un hombre en este caso de 61 años que luego lo descubrieron con el celular que estaba grabando a unas niñas cerca de las duchas en Aguadulce el hombre tiene 64 años y es acusado de pornografía infantil lo sorprendieron grabando a menores de edad en las duchas públicas de la playa Aguadulce se trata de Edgar Cárdenas Marín un hombre de 64 años acusado de grabar y almacenar pornografía infantil en su celular fue intervenido por serenos de Chorrillos en esta playa bastante concurrida por los bañistas en las duchas una persona estaba filmando a una menor de edad por lo que lo visualizó lo ha perseguido y lo ha llegado a ubicar que perseguía a menores de edad grabándolas el detenido intentó sobornar a los agentes de serenazgo para evitar su intervención sin embargo su accionar lo puso en mayor evidencia del delito que venía cometiendo desde hace varios días en esta playa nos ha querido arreglar de una manera silenciosa para que nadie lo escuche para poder arreglar el problema o más de todo lo que había hecho y así declarándose culpable de lo que había hecho al revisar su celular la policía encontró una gran cantidad de videos y fotos de pornografía infantil material visual que el intervenido no supo explicar se mantuvo en silencio en todo momento ¿estás arrepentido de lo que has hecho? bueno la policía ya al momento de identificar y quitarle el celular se pudo verificar que tenía no solamente de hoy sino de días anteriores evidencia de haber filmado a menores de edad el detenido fue puesto a disposición de la comisaría de chorrillos donde se continuarán con las investigaciones en esta época hay que estar muy alerta por ejemplo cuando uno sale a correr o de repente está en el parque con los menores de repente alguien raro mayor que no está con nadie está ahí con el celular así como que está hablando inmediatamente sospechar llamar a un serenaje o pedir que sea la persona intervenida claro si uno está solo no enfrentarse tampoco pero mucho ojito con este tipo de personas que todo el tiempo están buscando grabar imágenes de mujeres hombres niños en fin vamos ahora con un hombre de 41 años que murió baleado luego que le dispararan dentro de una cevichería en Villa María del Triunfo la víctima se encontraba con algunos familiares cuando ocurrió este terrible hecho la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas fue a almorzar con unos amigos pero terminó con más de 5 impactos de bala en el cuerpo tendido en el suelo este hombre fue asesinado en la cuadra 1 de la avenida El Triunfo en el distrito de Villa María Cristian Gómez él es el que estaba dentro de esta cevichería cuando fue atacado a balazos según lo que nos dicen los testigos es que estaba acompañado junto a otros familiares cuando de pronto ingresa un sujeto y empieza a dispararlo hasta 4 oportunidades según los familiares la víctima no tenía problemas con nadie tampoco había recibido amenazas salieron a almorzar como un día cualquiera y nunca imaginaron lo que iba a ocurrir los testigos se mostraron sorprendidos con lo ocurrido aseguran que no hay personal de serenazgo que vigile la zona Llegó lo abracé y estaba en mar de lágrimas entonces ya más de ahí ya no sé más ¿Cuántos disparos se escuchó? Dos ¿Dos? Sí Nunca en mi vida nunca jamás había pasado esto acá en la cuadra pero tampoco me percaté algo de eso así tan tan violento que no debería de pasar No imagínate uno viene a almorzar y se termina muerto casual te puede caer una bala no sé La cevichería no cuenta con cámaras de seguridad por lo que las autoridades tendrán que buscar más evidencias para seguir investigando este terrible hecho La policía capturó en flagrancia una banda de tenderas que se trasladaba por la avenida Néstor Gambetta llevando paquetes con ropa robada ¿Cuánto habrían robado esas mujeres? Que la mercadería estaba valorizada en 45 mil soles Los intervinieron en plena avenida Néstor Gambetta luego de realizar un minucioso seguimiento Al registrar el vehículo en el que se movilizaban las tres mujeres y un hombre la policía encontró las bolsas llenas de prendas de vestir que habían hurtado de diferentes supermercados y tiendas por departamento Que por información que manejamos de una manera conjunta con la división de inteligencia de la INICRI y así por información de Fuente Humana hemos tomado conocimiento que estos sujetos vienen realizando por diferentes partes de la ciudad sus latrocinios y en esta oportunidad teníamos alta probabilidad que se desplazarían por esta avenida Más de 600 piezas valorizadas en aproximadamente 45 mil soles todas con sus etiquetas originales y precios incluidos que habrían sido hurtadas de centros comerciales en San Borja y La Molina cada prenda tienen un valor en este caso de 99 soles en este caso igual de 89 de 79 acá tenemos de 119 soles Según el coronel Juan Montúfar de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte esta banda de tenderas integrada por dos hermanas opera desde el año 2022 y desde entonces cuentan con una serie de denuncias en su haber Estefany Castañeda Aquino tiene nada menos que 32 denuncias por hurto agravado su hermana Milagros Castañeda Aquino sería la cómplice al igual que María Olaya Segovia quien tiene 17 denuncias por el mismo delito el cuarto integrante es Joel Flores Chacón quien manejaba el auto al momento de la intervención sin embargo la policía sospecha que por la cantidad de prendas la banda tendría más integrantes con acceso a las tiendas y es muy probable la existencia de un rol que estaría dentro también de la de estas empresas que venden estas ropas porque la gran cantidad que hemos intervenido el día de hoy no es tan fácil pues no es tan fácil que podamos salir y meter gran cantidad dentro de nuestras prendas de vestir los cuatro intervenidos en flagrancia serán denunciados por el delito contra el patrimonio hurto agravado y mucha atención con estos ofrecimientos de prestarnos plata que nos llegan al celular de la nada uno mire y dice necesitas plata y si sabemos que hay necesidad pero los préstamos por aplicativo continúan siendo uno de los métodos de estafa más utilizados para luego extorsionar a las víctimas según la SBS las personas afectadas llegan a pagar hasta mil por ciento más del monto que se les ha prestado si usted recibe un mensaje de texto como este tenga mucho cuidado pues es un claro ejemplo de estafa financiera se convierte la deuda en impagable porque ya te aplican los intereses que ellos no solamente intereses sino cargos o moras y por tanto lo que terminas pagando es mucho más del mil por ciento o mil por ciento o sea se convierte en un tema absolutamente impagable la autoridad reveló que en dos mil veintitrés se han detectado setenta y ocho aplicativos móviles con hasta diez esquemas de negocio que no han sido autorizados por la SBS estas redes sirven para captar público para ofrecerles préstamos pequeños y luego cobrarles cuantiosos intereses que se dan a través de aplicativos que uno baja de Play Store y que lo envuelven en una deuda impagable y que son sujetos luego de cobranzas con métodos extorsivos se supo que las víctimas llegaron a pagar hasta mil por ciento más de los préstamos a los que accedieron a través de aplicativos fraudulentos en el Perú las tasas de interés son libres sin embargo uno debe tomar como referencia las tasas de interés que se otorgan en el sistema financiero y lo que es más importante obtener préstamos en entidades informales entidades que están registradas en la SBS al cierre del dos mil veintitrés el 60 por ciento de los aplicativos que funcionan para captar incautos y robarles todo su dinero han sido cerrados en coordinación con la empresa Google según refirió Carlos Cueva el 60 por ciento de aplicativos han sido cerrados pero lamentablemente han surgido otros ¿no? que son objetos nuevamente de pedidos de cierre y que vamos a continuar con este trabajo de coordinación con Google para que pueda ser también bloqueados el portal de la SBS ha recibido solo en 2023 más de mil ochocientas denuncias de personas que han sido víctimas de estos préstamos por aplicativo cifra que es solo un estimado respecto a la cantidad de delitos de este tipo que se cometen a diario antes de involucrarse en algún préstamo asegúrese de que la empresa que le ofrece esta solución financiera se encuentre inscrita en la SBS esto lo puede hacer a través de la página web de la misma entidad solo así evitará ser víctima de estafas y cobros extorsivos bueno y a propósito de lo que está pasando en Machu Picchu que hay una huelga porque las personas se niegan a que las entradas a Machu Picchu sean vendidas totalmente de manera virtual ahora hay de manera virtual pero también físicas entonces la pregunta que les planteamos hoy día es las entradas a Machu Picchu deben venderse de manera virtual ahí tenemos nuestro código QR para que usted pueda participar y bueno ya vamos ahora con nuestro bloque internacional Rolando Escaró está listo hola Rolando ¿cómo estás? ¿qué tal Maritero? bueno vamos a comenzar con lo que está pasando en Colombia el país se encuentra en emergencia por el avance de incendios forestales en diferentes regiones precisamente desde Bogotá Juan Andrés Beltrán nos tiene la información cordial saludo pues las altas temperaturas y el fenómeno del niño han generado por lo menos 25 incendios forestales que se mantienen activos en toda Colombia por lo que el presidente Gustavo Petro ha declarado el desastre natural lo que permite destinar recursos de la nación para apoyar las emergencias que se concentran principalmente en los departamentos de Santander en Cundinamarca y en Boyacá y acá en Bogotá en la capital del país se mantienen tres incendios forestales uno de ellos les voy a mostrar en los cerros nororientales de Bogotá una situación que se está complicando con el paso de las horas y que está siendo atendida por los diferentes entes territoriales por los bomberos de Bogotá y también por el ejército nacional por eso mismo el presidente Gustavo Petro ha designado una comisión especial encabezada por los viceministros de ambiente viceministro de defensa y también el subdirector nacional de gestión del riesgo que se reunirán en las próximas horas con el alcalde Carlos Fernando Galán allí tomarán decisiones en las próximas horas adicionalmente también se han tomado unas medidas y es que se activaron los protocolos para solicitar la ayuda internacional puesto que aparentemente pues las capacidades para atender esta emergencia han rebasado lo que se tiene dispuesto en nuestro país para la alianza informativa latinoamericana informó Juan Andrés Beltrán bueno Rolando así están las cosas comentábamos hace unos días si estaban preparados para poder afrontar estos incendios que bueno primero son uno que otro pero ya parece que la cosa está ahí manejable así es y justamente comentábamos la situación en el norte del país de Colombia afectados por una sequía durísima por la falta de agua también y muchos de estos incendios se están registrando precisamente en el norte uno de los peligros que podían enfrentar era el avance de los incendios forestales lógicamente no hay lluvias no hay agua tienes amplia vegetación que empieza a secarse se incendia rápidamente lamentablemente los los rescatistas los bomberos han señalado que muchos de estos incendios en algunos casos han sido provocados no con el deseo de generar un incendio forestal sino como pequeñas fogatas en algunos casos como pasa aquí por ejemplo a veces en ciertas regiones del país que se hace esta quema de pastizales como para fertilizar o remover la tierra o remover la vegetación pero lamentablemente en algunas condiciones el viento termina propagando estos incendios si tienes una vegetación muy seca un fuerte viento puede llevar el fuego hacia otras regiones y terminar desatando tragedias como estamos viendo habría que en estas condiciones también indicarle a la población qué tipo de actividades no se pueden hacer cuando hay sequía es decir no podemos estar en incendios o haciendo este tipo de quemas de pastos porque efectivamente el viento lleva y produce el incendio de repente no hay pero un poquito más allá claro y como están señalando las autoridades en Colombia son muchos factores ya que se están juntando está este cambio climático con temperaturas sumamente elevadas está el efecto del fenómeno del niño está la falta de agua esta sequía que golpea las regiones del norte del país y este calor lógicamente dificulta mucho el trabajo de los rescatistas de los bomberos porque ellos vierten grandes cantidades de agua pero debido al calor que hay o sea la vegetación no termina de humedecerse o sea se seca rápidamente y el fuego sigue avanzando sin control las personas que tal vez conocen Bogotá o han estado ahí recordarán que es una ciudad que está como rodeada de montañas es como una olla así es y ahí es donde se están desatando estos focos de incendio hay regiones como por ejemplo Santander que están seriamente afectados y ya tienen un impacto económico purísimo porque hay muchos campos de cultivo que se ven afectados mucha producción que se ve detenida lo peor no solamente es que se destruye gran cantidad de flora sino los animales que empiezan a verse afectados porque hay animales salvajes que empiezan a huir de los incendios muchos terminan muriendo hay campos de cultivo destruidos ganados que se empieza a ver perjudicados entonces son una serie de problemas que ya estaban arrastrando anteriormente problemas por la falta de agua y por la sequía o sea que también eran campos de cultivo afectados porque no tenías como regarlos animales que no tenías como alimentarlos y no tenías vegetación y a esto le agregas los incendios forestales el presidente Petro ha declarado ese estado de emergencia esta situación de calamidad justamente para acelerar que se puedan liberar recursos para poder contrarrestar esa situación y hay expertos que señalan que todavía no llega a la etapa más dura del fenómeno de niño al menos en algunas regiones colombianas que se puede esperar pero no es el único sitio así es no es el único lugar de nuestro continente que está siendo afectado por condiciones climáticas el cambio climático ha provocado una sequía sin precedentes en el amazonas en brasil el río y sus afluentes ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 120 años es el preocupante panorama en la selva amazónica de brasil el cambio climático ha provocado una sequía récord que ha drenado ríos matado a delfines en peligro de extinción y cambiado la vida de millones de personas en la región así lo determinó el estudio de world weather attribution de un grupo internacional de expertos el cual determinó que el calentamiento global hizo que la sequía fuese 30 veces más probable impulsó temperaturas extremadamente altas y contribuyó a una menor cantidad de lluvias en 2023 la crisis climática ha provocado también un proceso acelerado de desertificación en las zonas agrícolas de brasil según estimaciones se espera que el área dañada se triplique de 5 mil kilómetros cuadrados a 15 mil en los próximos años lo que afectará principalmente a las agriculturas y las poblaciones vulnerables la protección del amazonas la selva tropical más grande del mundo se considera vital para frenar el cambio climático debido a las enormes cantidades de gases de efecto invernadero que absorben sus árboles los investigadores afirman que la sequía podría empeorar los incendios forestales ya que combinados con el cambio climático y la deforestación podrían empujar al amazonas mucho más rápido hacia un punto sin retorno que secará gran parte de su selva tropical cano bueno y a medida que sigan aumentando los gases de efecto invernadero este tipo de situaciones en el mundo van a ir empeorando es una situación terrible porque es el nivel más bajo que se ha registrado en los últimos 120 años y esto coincide con muchas advertencias que habían realizado grupos ambientalistas de cómo se está depredando gran cantidad de las selvas amazónicas o sea el avance no solamente de la minería ilegal sino también de la agricultura de la misma ganadería que estaban depredando grandes cantidades de bosques para poder ampliar los cultivos para que haya zonas para alimentar a los animales y a eso se agrega este efecto de la sequía que ya estaba ocurriendo desde el año pasado desde el año pasado ya se estaban realizando advertencias de que estos niveles seguían descendiendo y que se estaba alcanzando una sequía preocupante las imágenes parecen increíbles parece sacadas de una película del río uno de los más caudoloso del mundo el Amazonas como lo hemos visto los que hemos podido verlo en la selva como hemos podido ir por allá pero además cuando se habla de deforestación cuando estas comunidades protegen sus árboles es porque justamente los árboles tienen una función y es que también almacenan una humedad en sus suelos en su entorno en su hábitat entonces cuando esto se empiezan a cortar los árboles a deforestar y hacer todo este atentado contra la naturaleza pues son estas las consecuencias que vemos así es y tienen un rol importante en la disminución precisamente de los gases de efecto invernadero un gran problema que en ese momento afecta a más de 600 mil personas en esta región de Brasil hay que tener en cuenta que el río sus afluentes sirven como medio de transporte para todas estas comunidades que viven ahí llegan a colegios a servicios hospitalarios realizan actividades muchas solamente salen por el río así es no tienen otra manera con las embarcaciones prácticamente sobre tierra todo esto se queda paralizado entonces es gente que de alguna manera se queda aislada aislada absolutamente de todo miren las imágenes en realidad son preocupantes son terribles pueden parecer de una película post apocalíptica donde está totalmente seco y las embarcaciones están prácticamente en la tierra casas que antiguamente estaban sobre el agua ahora las ves sobre una tierra totalmente seca área pequeñas regiones un poco oscuras donde todavía se almacena un poco de humedad pero están así o sea miren las embarcaciones prácticamente en tierra o sea parece que eso nunca fue parte de un río enorme no parece que estuviéramos viendo efectivamente el Amazonas del cual además hemos estudiado en el colegio hemos crecido orgullosos de tener un río tan importante compartido por supuesto con Brasil pero imagínate tú lo que estamos viviendo empiezas a ver ya tramos grandes de ese río que están así en ese nivel sumamente preocupante partientes que empiezan a encontrarse en esta situación y como te les estaba contando ponen en un grave riesgo a más de medio millón de personas más de medio millón de habitantes de esas regiones muchas comunidades nativas que dependen del río para poder aparte del impacto que esto tiene también en la fauna animales como por ejemplo los delfines rosados han detectado ya la muerte de más de 100 de estos delfines que es una especie que está protegida que se ha impedido extinción pero lógicamente te empiezas a quedar se empiezan a quedar sin medio y empiezan a morir es una situación terrible a la que tenemos que prestarle mucha atención sin duda esto puede cambiar el panorama de la fauna de la flora de esa zona además de como dices tú afectar la supervivencia de las personas además yo siempre pienso en estas comunidades que vienen ahí y como protegen como cuidan y como últimamente como son muchas veces asesinados cuando se oponen a que gente de fuera gente foránea venga a querer depredar lo que ha sido siempre su zona donde ellos han vivido siempre exacto y más aún si tenemos en cuenta lo que pasa en Colombia lo que pasa ahora en Brasil son dos países que los tenemos en ambos extremos digamos uno arriba y uno a un costado entonces si esto está ocurriendo en Brasil y compartimos también nosotros una región extensa con Brasil si vemos que hay una sequía preocupante en Colombia una sequía que se replica también en esa región de Brasil pues algo de esto va a terminar repercutiendo en nuestro país va a terminar repercutiendo en nuestro territorio comunidades nativas que también se van a ver afectadas que dicho sea de paso ya tienen innumerables problemas por un estado ausente porque faltan médicas faltan profesores faltan policías y no se les protege por eso es que todos estos depredadores que entran no encuentran la ley no encuentran oposición ellos no se pueden defender por número porque no tienen como y pues termina pasando lo que hemos tenido y si hay que triangular claramente eso Colombia acá Brasil acá nosotros en el Perú porque finalmente si no lo estamos mostrando acá en cualquier momento va a suceder así es y esta es una situación que en ese momento ya pueden estar afectando tendiendo de repercusión en parte de nuestro país no solamente por la frontera con Colombia por la frontera con Bolivia con Brasil perdón porque hay mucha actividad comercial hay mucha cantidad de peruanos que realizan actividad comercial con diferentes regiones colombianas que están viendo en este momento sus ingresos afectados por la sequía por la falta de agua por incendios forestales en Colombia y por el lado de Brasil empieza a pasar lo mismo porque si estás viendo estas partes secas del Amazonas también te pones a pensar bueno y qué pasa con la actividad comercial que hay ahí qué pasa con la gente que tiene negocios que realiza algún tipo de actividad comercial algún tipo de viaje diferentes diferentes tipos de actividades comercial y que esto se pueda replicar en nuestro país nos genera mucha preocupación porque obviamente es lo mismo que nos preguntamos con mucha frecuencia o sea nuestras autoridades en estas regiones están preparadas para enfrentar una adversidad climática como la que estamos viendo o sea para enfrentar ese tipo de situaciones hay algún tipo de presupuesto adicional para manejar una emergencia de esta envergadura bueno quedan las preguntas pero vamos a cambiar de tema porque eso es ocurriendo en otro país de nuestra región Argentina vivió su primera huelga general en más de cuatro años una multitudinaria protesta contra las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei vamos a ver la siguiente nota fue el sindicato más grande de Argentina la Confederación General del Trabajo CGT el que inició la huelga de 12 horas con miles de trabajadores manifestándose en pleno centro de Buenos Aires contra las duras medidas económicas y las reformas del nuevo presidente Javier Milei el número de personas reunidas en la plaza del Congreso fue tan grande que muchos tuvieron que recurrir a concentrarse en calles cercanas como la avenida 9 de Julio este paro general ha sido la mayor muestra de oposición a los planes de mi ley de recortes de gastos y privatizaciones desde que asumió el cargo el mes pasado prometiendo arreglar una grave crisis económica que mantiene al país con una inflación del más del 200% que reclamamos que caiga el decreto de necesidad de urgencia que pretende la suma del poder público para el presidente de mi ley que queremos que caiga toda la ley ómnibus porque no solo arrasa con nuestros derechos sociales sino además porque transforma el derecho a la protesta en un delito no se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante es muy difícil dialogar con esa gente por supuesto que consideramos que este paro está en contra que es un gran 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 sin sentido que es una complicación una pérdida de dinero para muchísimos argentinos y que va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere que es vivir en paz la huelga paralizó el servicio de transporte así como la atención en bancos hospitales y servicios públicos sin embargo y pese al contundente rechazo el gobierno de mi ley prometió que respetará sus planes de reforma con los cuales seguirá adelante fielmente y con los que se enfrentará al poderoso bloque opositor peronista en el congreso el equipo del presidente mi ley ha asegurado que las medidas de austeridad son necesarias después de años de gasto excesivo que han dejado argentina con enormes deudas un impacto durísimo hay que tener en cuenta que después de esa paralización el gobierno de Javier Miley removió a la cúpula de la superintendencia de servicios de salud en Argentina que es un sector importante para los sindicatos argentinos ellos manejan una caja millonaria que se utiliza en diferentes programas sociales de estos sindicatos entonces han sacado a todas las cabezas de esta superintendencia y lógicamente eso también va a tener algún tipo de repercusión y lógicamente lo que está buscando de alguna manera Javier Miley es tratar de detener como estaba señalando el vocero de la Casa Rosada detener a estos grupos que se oponen a modificaciones que ellos señalan que son urgentes para poder sacar al país de la crisis o sea si alguien en Argentina no reconoce que hay que hacer cambios hay que hacer correcciones porque si tú escuchaste también hablar al sindicalista ellos están en contra de toda la ley ómnibus o sea no es que dicen algunas cosas no están absolutamente en contra de todo que se quede todo como está que sigan los subsidios que sigan dándole plata a la gente que no trabaja y que recibe plata del Estado no hay una serie de subsidios de ese tipo entonces ellos que se maneje el status quo y todos esos que hablan cuando han hecho historias de sus perfiles de vida o lo que fuera muchos no trabajan así es o sea viven de esos programas de asistencia social viven de esos beneficios sociales que si bien es cierto fueron diseñados para apoyar a gente que no lograba conseguir un trabajo que por alguna condición de salud algún tipo de discapacidad no podían trabajar pero que tarde con el paso del tiempo han terminado beneficiando a muchas personas que simplemente no les da la gana lo que pasa es que se desvirtúa porque si a ti te van a dar por no trabajar un sueldo un monto mensual cuando tú entras a trabajar porque puede ser que consigas un trabajo y mucha gente muchos trabajadores ahí te dicen no yo no quiero trabajar a tiempo completo porque si yo trabajo a tiempo completo ya no recibo el subsidio del Estado prefiero no trabajar o trabajan una cosa medio tiempo porque creo que si les permiten trabajar unas horas pero no pueden trabajar a tiempo completo o simplemente trabajas de una manera ilegal lo que muchas veces le dicen el trabajo negro la mano negra de manera informal no estoy trabajando pero tengo mis ingresos y percibo mi asistencia y estamos hablando de gente joven así es así es recordarán este caso a este joven que lo sacamos el año pasado hace unas semanas en noviembre diciembre que simplemente tenía más de 20 años y no le da la gana de trabajar bueno no trabajo porque cobro un bono de la asistencia social tengo dos hijos o sea el gobierno me ayuda por cada uno de mis hijos mi esposa o mi pareja tampoco trabaja porque también recibe la asistencia así que vivimos así o sea para qué trabajar para qué entonces imagínate que esas personas van a salir a protestar o que no quieren que les quiten lo que es su sustento así es y lamentablemente desvirtúa la necesidad de muchas personas tal vez por condiciones de salud etcétera no pueden trabajar y si se benefician de estos programas de ayuda social lo que planteaba el gobierno de Javier Milei no es precisamente eliminarlos por completo sino hacer una revisión de quiénes son las personas que se benefician de manera ilegal bueno no es ilegal porque o sea si están dentro de manera indebida pero si accede a este derecho cuando lo no necesitan realmente y ahora al remover a toda esta cúpula de la superintendencia de los servicios de salud buscan precisamente sacar a todas estas cabezas podar de una vez lo que es el foco de corrupción que se trata de organizar estas protestas cobran un sueldo por eso y viven de lo que los demás van y reclaman y pelean y exigen difícil situación así es es un panorama muy complejo porque Argentina sigue batiendo récords respecto a la inflación necesitan medidas urgentes para poder detener esto para hacer los correctivos como ha dicho el presidente no hay plata no hay plata para pagar subsidios no hay plata para seguir manteniendo a toda esta gente o sea necesitamos un cambio urgente porque el país sigue hundiéndose o sea no hay dinero simplemente no hay cómo sostener todo eso pero hay gente que está aprobando a pesar de que sabe que le va a afectar hay gente en Argentina que aprueba que estas medidas sean tomadas así es o sea encuestas que se han realizado o sea revela que hay un porcentaje importante de argentinos que dice bueno o sea vamos a estar mal vamos a tener que ajustarnos la correa pero son medidas necesarias para que toda esta cosa cambie tenemos que sacrificarnos tenemos que ver cómo hacer o sea pasarlo mal un tiempo hasta que las cosas se nivelen lamentablemente hay personas que no lo quieren o sea para un cambio a veces necesitas medidas extremas pero vamos a cambiar de tema y con otro país con el que también compartimos mucho en Bolivia se mantiene una jornada de intensos bloqueos causados por simpatizantes de O Morales que exigen que se le permita volver a postular a la presidencia además del desabastecimiento de alimentos esta medida es una lucha de poder con el presidente Luis Arce se cumplen cuatro días de bloqueos en diferentes regiones de Bolivia realizados por simpatizantes de Evo Morales que rechazan su inhabilitación para volver a postular a la presidencia del país cientos de sindicalistas han tomado 22 vías principales en al menos cuatro provincias bolivianas entre ellas La Paz y Cochabamba donde se registraron decenas de enfrentamientos con la policía que ya dejan más de 20 agentes heridos 11 de ellos a causa de una emboscada según confirmó el viceministro de seguridad los manifestantes exigen la renuncia de los magistrados del tribunal constitucional que inhabilitaron a Evo porque ya cumplió los dos mandatos que establece la constitución y ya no puede volver a presentarse sin embargo Evo lanzó su candidatura al 2025 y asegura que nada le impedirá volver a la presidencia Evo está habilitado para ser presidente 25-30 La preocupación recae sobre los sectores productivos negocios y comerciantes que están sufriendo el impacto de la falta de transporte con millonarias pérdidas esto ha provocado que en las capitales de las principales provincias aumente el precio de los alimentos mientras que ya se registra desabastecimiento en los mercados Increíble hay que recordar que la ley en Bolivia que fue modificada por esa nueva constitución de Evo Morales establecía para cada presidente dos mandatos que podían ser consecutivos o no consecutivos o sea no quiere decir que eres presidente dos periodos seguidos y después de un periodo puedes volver no eran solamente dos consecutivos o no consecutivos entonces la decisión de Evo Morales de volver a postular a la presidencia está yendo contra la constitución que él mismo promulgó hay que recordar que él llegó a la presidencia en el 2006 y cuando se produce este cambio a la nueva constitución en el año 2009 él se vuelve a presentar a la presidencia en ese momento la constitución determinaba que eran dos periodos consecutivos entonces cuando él se vuelve a presentar del 2009 al 2014 en el 2014 nuevamente se presenta y la gente dice oye pero si son dos periodos consecutivos claro pero eso era con la constitución anterior como hay una nueva constitución solamente hubo y uno el anterior ya no cuenta bueno hasta el 2019 se volvió a presentar y ahí vino toda esta ola de protestas fueron sumamente violentas y Evo terminó huyendo del país quemaron muchos locales electorales y luego ganan las elecciones Luis Arce del partido de Evo Morales que permitió que Evo regrese y en este momento hay una pugna entre Luis Arce y Evo Morales a pesar que Luis Arce lo ayudó a regresar fue ministro de economía del gobierno Evo Morales va a dinamitar cualquier proyecto que no sea encabezado por él y donde él no sea el líder del gobierno entonces claro se le acusa de tener grupos sobre los que él influye directamente así es en Cuchabamba por ejemplo movilizar gente de un sitio a otro y lo que finalmente pareciera según analistas de allá que él siempre quiere hacer es desestabilizar el país así es hay que recordar que el mismo tribunal supremo boliviano desestimó el fallo y dijo bueno según la constitución Evo no se puede presentar porque está vulnerando la ley o sea él ya fue presidente en dos periodos y la constitución establece la ley establece dos periodos consecutivos o no consecutivos ya lo fue entonces ya no puede volver a presentar que líder tan tóxico tan así es entonces ahora esos grupos sindicales manejados obviamente son lo que señalan especialistas periodistas manejados por el mismo Evo Morales realizan estos bloqueos en puntos estratégicos del país para hacer una medida de presión y exigen que renuncien los magistrados que sean opuestos que han dicho bueno pero la constitución dice que no se puede o sea están exigiendo que ellos renuncien para que quede digamos la cancha abierta para que Evo Morales se pueda volver a presentar a un tercer periodo o ya sería el cuarto un tercer periodo de esta nueva constitución a costa de sufrimiento de su pueblo a costa de lo que está padeciendo la gente porque ya tiene regiones donde hay desabastecimiento vienen los camiones parados las vías bloqueadas gente que tiene que ir caminando hay mercados donde los precios de los alimentos se han duplicado a pesar que Bolivia ya había tenido problemas por el cambio climático el año pasado recordarás hubo campos de cultivo de papa de cebada de quinoa que quedaron destruidos sin embargo en medio de esta circunstancia empiezan estas protestas ya hubo jornadas de protestas recorreras en Puno que también coincidieron aquí en nuestro país con bloqueos que tuvieron repercusiones terribles para la economía boliviana pero parece que esto no hace mella en las ambiciones políticas de Evo Morales que dice bueno ya no importa o sea la cosa es que vayan protesten y bloqueen exigiendo las renuncias de los magistrados y ya hay dos fallecidos a causa de los bloqueos dos personas ya han fallecido pero tampoco parece quitarle el sueño al señor Morales así es y ya se están cumpliendo cuatro días de estos bloqueos que como te contaba no solamente están generando que suban de precios los alimentos sino que en muchas regiones no lleguen alimentos que llegan de otras regiones es una situación muy delicada y muy compleja porque además hay una pelea por el poder del control del partido del movimiento socialismo del MAS con Luis Arza o sea vamos a ver cómo termina esto probablemente termine con que la justicia sea Diego Morales pueda volver a la presidencia quien sabe pueda volver a presentarse él lo ha prometido así que bueno esa es la información que tenemos hasta el día de hoy mañana nos vemos con más información del mundo muchísimas gracias Rolando por el bloque internacional y nos vamos ahora les recuerdo otra vez nuestra pregunta del día de hoy está usted de acuerdo ahí está las entradas a Machu Picchu deben venderse de manera virtual es a raíz de esta protesta que ha habido en Machu Picchu por la gente que vendía parte de estas entradas de manera física ahora la idea es que sean 100% de manera virtual y eso no les ha gustado a quienes lo vendían y lo hacían de manera física pero vamos a comentar de eso también con Santiago Gómez y ahora que Hola Santiago ¿Cómo estás? ¿Qué tal Maritere? Muy buenas tardes un saludo también a todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía esa es la imagen de la comunidad de Aguascalientes del pueblo más cercano a Machu Picchu el santuario histórico la maravilla peruana que hoy está en medio de una disputa en medio de un problema que para algunos congresistas ya tiene tintes de conflicto social pero que en lo político Maritere podría este lío de las entradas a Machu Picchu costarle la cabeza a la ministra de cultura Leslie Urteaga ¿Por qué digo esto? porque a partir del problema surgido con la nueva venta digital de entradas a Machu Picchu el congresista Luis Ángel Aragón congresista de Acción Popular congresista cusqueño ha presentado una moción de interpelación en contra de la ministra la moción la suscriben otros congresistas de la región como la congresista Ruth Luque también firman congresistas de bloques de izquierda como Juntos por el Perú Cambio Democrático congresistas de Perú Libre la congresista Patricia Chirinos también aparece como firmante de esta moción de interpelación pero aquí lo importante y lo trascendente es como un proceso que tiene meses ahora parece agarrar un nuevo impulso con un objetivo claro buscar la censura la interpelación y posterior censura de la ministra de cultura vamos a ver un resumen un momento de lo que fueron las marchas ayer distintos colectivos sociales en Cusco marcharon por la ciudad marcharon también en Aguascalientes pero hoy ya esta protesta se convierte en paro lo que habría que explicar Santiago los que nos están viendo es por qué están protestando están protestando sí porque van a hacer la venta de manera virtual pero en qué los afecta y eso hay que explicarlo para que se entienda porque digamos alguien acá en Lima dirá pero ¿por qué no quieren que se vendan de manera virtual? claro la venta virtual es algo visto como una mejora una modernidad tienes mayor acceso facilidad agarras su celular compras su entrada claro el problema pasa porque durante el gobierno de Pedro Castillo la gestión de la ministra Betsy Chávez le entregó parte de la taquilla parte de la venta de entradas a la comunidad para que vendan esto en ventanilla y es algo que la nueva gestión quiere cortar de momento se siguen vendiendo estas entradas se venden en paralelo entradas por internet que gestiona el ministerio de cultura y la taquilla de mil entradas que venden los miembros de la comunidad de Aguascalientes de Machu Picchu en una sede física presencial donde hemos visto formarse colas entonces la protesta viene por la tercerización la contratación de este servicio claro ellos no quieren dejar de vender las entradas porque además no solamente venden las entradas a Machu Picchu venden paquetes venden bueno ya que vienes a Machu Picchu te puedes quedar en el hotel entonces es una manera de agarrar un contacto directo con los turistas ¿no? si exacto y por supuesto que no hay por ejemplo una mirada clara de cómo es ese manejo de ventas el reclamo del turista terminaba siendo hay días donde encuentro entradas hay días donde no encuentro entradas me dicen que no hay entradas para toda la semana y tengo que esperar claro te decían no, no hay entradas tienes que quedarte en la ciudad o sea tienes que quedarte a dormir a pernoctar en lo que es Aguascalientes la parte de abajo de Machu Picchu donde están estos hoteles ¿no? ahora entendiendo estas dos posiciones la posición de una comunidad de Aguascaliente que te dice quiero conservar la venta de entradas físicas con las molestias que esto ha traído a los turistas pero entendiendo también la posición del gobierno de decir quiero mejorar la venta hacerla digital como había sido incluso antes pero tercerizando el servicio allí se han dado algunas tensiones y estas tensiones Maritere también pasan por la política pasan por el rechazo que hay en el Cusco hacia el gobierno pasan por las organizaciones sociales que vimos marchando ayer estaba la CGTP estaban distintos colectivos sindicales y pasa también por una ruptura que ha habido entre la autoridad del Ministerio de Cultura en el Cusco la dirección desconcertada de cultura en el Cusco y la autoridad en Lima entonces se vuelven a poner conceptos que diríamos no son del todo ciertos como fuerte centralismo privatización de Machu Picchu pero en una situación de conflictividad social estas ideas corren muy rápido y esto es lo que vamos a tratar de explicar en detalle vamos a ver cómo fue la protesta ayer hoy en Machu Picchu en Aguascalientes se considera paro regional no ha ocurrido tanto así en la ciudad las actividades siguen normales pero ayer hubo una primera protesta y te digo desde hoy ya los que reclaman se consideran en paro vamos a ver imágenes de lo que ocurrió en el Cusco no ha ocurrido 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 Bueno, entonces ahí veíamos parte de la protesta que hubo ayer en Cusco, mientras el Ministerio de Cultura informa que hoy el ingreso a Machu Picchu se realiza de manera normal. Lo que veíamos eran varios colectivos sumándose a esto que llaman privatización de Machu Picchu. Entonces hay que ir explicando un poco estos conceptos porque no es la privatización del santuario. Eso es lo que se está cambiando y se está diciendo que a partir de ahora uno va a tener que comprarlo virtual. O sea, ya no va a pasar que el turista no va a encontrar entrada porque si no hay, lo va a ver acá. No se va a ir hasta allá para que le digan que no hay. Vamos a ver la pregunta. Sí, vamos a ver la pregunta. Les estamos haciendo una pregunta para que participen con nosotros. A ver qué consideran ustedes. Las entradas a Machu Picchu deben venderse de manera virtual, como ya lo ha dispuesto el Ministerio de Cultura. Esto genera reclamos en Cusco. Maritere, aquí el tema, ustedes escaneen y respondan, escaneen y participen en esta pregunta. Maritere, te decía, aquí el tema tiene un trasfondo político. Total. Un mal manejo inicial de entregar una parte de la taquilla al pueblo de Machu Picchu. Un manejo de la actual Ministra de Cultura, que si bien tenía una buena intención, tercerizar el servicio de venta digital con la empresa Join Us. Es una empresa que tiene conocida experiencia vendiendo entradas a través de Internet. Parece que aquí faltó comunicar mejor. Faltó transparencia del Ministerio de Cultura. Es lo que podemos entender por el reclamo que ha hecho el propio alcalde de Machu Picchu. Hablo del señor Elvis La Torre. Que, por ejemplo, mencionó fechas. Mencionó que a ellos, el Ministerio de Cultura les comunica a fines de noviembre este cambio, esta opción de vender las entradas por Internet. Pero, según la información que hay en el Ministerio, fue a inicios de noviembre que se suscribió este contrato. No es una licitación pública, porque el monto que cobra la empresa es un monto menor. Digamos, no es un monto como podría ser la construcción de un hospital, de un estadio, montos grandes. Se está respetando la ley al hacer un contrato de servicios, una orden de servicios. Pero, en Machu Picchu, lo que se piensa es que es un negocio redondo para la empresa. Entonces, hay distintos puntos de discordia, distintos puntos de controversia y tensión. Eso, de repente, debió hacerse, ¿no? Aún cuando el monto no ameritaba una licitación, porque no era necesario hacerlo. Pero, en aras de la transparencia, tampoco previeron que iba a suceder esto, ¿no? Claro, lo que se tiene ahora es una situación de muchísimo reclamo. Y un ministerio que, de momento, la titular del ministerio no ha salido a responder, no ha salido a poner argumentos. Es la ministra Leslie Urteaga, una de las ministras más cercanas a la presidenta. Y, en última instancia, el daño que puede causar un paro regional o una situación de tensión en el santuario histórico de Machu Picchu, puede ser una afectación al turista. Recordemos que, ayer, el gobierno peruano comunicaba esta nueva campaña Perú, ¡guau!, ¿no? La llevaron a esta feria de turismo en España. Pero, mira, cómo es la situación. Para afuera, hay una mirada de que el gobierno está impulsando el turismo, lo que puede ser cierto, pero la gestión en el territorio nacional termina siendo dificultosa. Ahora, algunos dicen, oye, en Machu Picchu no quieren perder la venta de entradas, allí ganaban dinero. Ahora la van a perder si es que el ministerio sigue con esto. Bueno, eso podría ser una razón. Pero escuchemos la versión del alcalde que intenta hacer una versión institucional ayer declarando al portal Cusco en Portada. Vamos a ver al alcalde Elvis La Torre. ¿Qué dice? Prácticamente nos han sorprendido porque están trabajando a espaldas del pueblo. Todas estas firmas y estos contratos, claro que es competencia y cultura, pero en UGM somos un ente consultivo. Si no vas a venir a consultar un tema que va a generar un conflicto social, estamos de más. Hemos solicitado hasta el día de hoy el contrato a través de UGM y la adenda, y no nos hacen llegar una copia de la misma. Entonces, el alcalde está diciendo, nos comunicaron cuando ya habían suscrito el contrato. Hemos pedido el contrato para verlo y todavía no nos envían. En esos dos puntos, uno diría, ¿el Ministerio de Cultura fue lo suficientemente diligente para resolver esta situación? Claro que lo que se busca es el mejor servicio en Machu Picchu. Pero cuando dejas estos espacios abiertos a una región donde, por supuesto, también hay un reclamo político contra la propia presidenta, si dejas que un conflicto escale, si dejas que una situación escale, vas a tener una situación insostenible. Y camino a eso parece ir la situación de la venta de trabajo. Por eso que yo te decía que hubiera sido deseable que se haga mediante un concurso, ¿no? Ahora, la ley no te permite eso, porque la ley te pone topes y te dice, si es menos de tanto dinero, tiene que ser una orden de servicio como comprar, digamos, un servicio de alquiler, de algo, como comprar papel. Pero si fuera así es... Así se está negociando con el tema de Machu Picchu. No, y eso le permitió también al gobierno poderlo hacer de esa manera, o sea, con lo cual ya se liberaron de tener que hacer una... Pero incluso cuando hay una orden de servicio, yo no tengo muy clara la ley, pero incluso cuando hay una orden de servicio, no una licitación, no un concurso público, pero mínimamente tú recoges precios, ¿no? Es decir, si tú compras y yo compro y si compran, por lo menos para mostrárselos, porque lo que dice el alcalde es que ellos no sabían nada, que bueno, esa primera le dijeron, esto se decidió así, se decidió por esta empresa, y bueno. Claro, ahora, ¿qué pasa, no? Que el Ministerio de Cultura en agosto, el 4 de agosto, suscribe una orden de servicio con esta empresa, Join Us, para vender distintos boletos, y se habla directamente, contratación de una plataforma tecnológica virtual para modernizar la gestión de visitantes en los bienes inmuebles prehispánicos. Cuando se habla en general, en noviembre se añade una adenda, se añade un cambio, donde se coloca incluyendo Cusco y Cuela. Esa adenda, esa modificación es la que reclaman las autoridades en el Cusco. Y esa respuesta todavía el Ministerio de Cultura no ha dado. ¿Por qué hace este cambio quizás sin socializarlo, sin comunicarlo? Ese es uno de los problemas que puede tener esta operación. Por supuesto, entendemos que lo mejor para Machu Picchu es que los turistas puedan tener la mayor facilidad para vender las entradas. Pero si entiendes el contexto político en la región, era una tarea que había que manejar con pinzas, con mucha delicadeza, con mucho cuidado. ¿Qué pasa con el sector turismo? Todos están crispados, todos están desesperados por recuperar la plata perdida durante la pandemia y durante el año pasado. Todos los actores, desde la empresa privada, desde los gremios turísticos, desde las comunidades en Machu Picchu, todos están en rojo. Todos llevan cuatro años perdiendo dinero, como ocurre en el turismo del país. Entonces, en esa situación de intentar reflotar y decir, oye, a mí me conviene ganar un poco más. No, yo quiero tener la venta de entradas. En ese contexto de una industria bastante golpeada, se han generado estas diferencias. Antes de comunicar decisiones ya tomadas, se debió efectivamente organizar una mesa, conversar, hablar de esto. Y con total transparencia, mostrar lo que se estaba haciendo en esos momentos. Claro, esto no quita que durante los últimos meses la situación de compra de entradas físicas para ingresar a Machu Picchu ha sido un caos. Las denuncias de los turistas pasaban por, me hacen esperar una semana, me hacen pagar sobreprecios de hoteles, una botella de agua en Aguascalientes. Claro, eso es lo que yo te decía, ¿no? Este trato malo para el turista. Este trato malo porque al final, cuando hablamos de un país, el interés de un grupo, que es legítimo, se entiende, ellos quieren tener su parte en el negocio, quieren poder vender sus hoteles. En tanto, no le pueden vender la entrada al turista, pero no quédate en mi hotel tres días, todo está carísimo, todo lo que ya los turistas han denunciado. Pero el interés de un grupo nunca puede prevalecer por sobre el interés de la mayoría. Y acá nosotros somos un país que recibe al turista, eso es un punto importantísimo y el turista tiene que sentirse bien atendido. Un turista no puede sentirse explotado, no puede sentirse maltratado, no puede llegar hasta Machu Picchu para que le digan, no hay entradas, quédate en mi hotel, te voy a saquear tres días en mi hotel y tienes que pagar el precio que yo pongo porque así es acá. Acá no hay otra alternativa. Ese trato se cuestionó mucho por el sector privado que decía, gobierno, reacciona, mira lo que le están haciendo a los turistas en Machu Picchu. Entonces, ha habido también una presión del sector privado a decirle, gobierno, ponte las pilas con la venta de las entradas. Cuando el gobierno se intenta poner las pilas no parece haberlo hecho de la mejor manera o por lo menos considerando que podía estallar una situación de conflictividad. Y cuando hablas de política también hay que reconocer que detrás hay intereses subalternos políticos que aprovechan este tipo de coyunturas pues para generar el caos, la inestabilidad. Y vamos a eso, vamos a la interpelación porque te decía que este lío puede acabar con la ministra Leslie Urteaga, ministra de Cultura. Y vamos a darle un vistazo a esta moción de interpelación presentada ayer por el congresista cusqueño Luis Ángel Aragón. Este es el documento. Hay que mencionar que el congresista que presenta esta moción en su momento fue autoridad de turismo en el Cusco, fue director regional de turismo en el Cusco. Esto dice el congresista, la falta de socialización de este proceso de contratación por parte del Ministerio de Cultura ha sido recurrente. Y hay otra cita que dice, a la fecha los ciudadanos del Cusco están en pie de lucha para lograr la nulidad del contrato por falta de transparencia. menciona también estos argumentos, transparencia, socializar, un enfoque de resolución de conflicto social se está poniendo. Hay algunos que dicen, no, detrás están las mafias de la venta de entrada, que no quieren la venta digital. Claro, pero por eso te decía, se han cogido del argumento de la falta de transparencia, ¿no? Se han cogido, eso se hubieran podido coger de cualquier otro argumento, ahora es ese. ¿Por qué? Porque no supieron cómo se le asignó a Joinas, hay una orden de servicio por medio, pero todo el proceso previo para decidir que fuera Joinas y no Teleticket por darte otro nombre de otra empresa. Entonces, ellos no lo saben. Entonces, como no lo saben, dicen, ah, falta de transparencia. ¿Por qué se hizo así? No lo sabemos. La propia sospecha, la suspicacia, la desconfianza que puede haber entre las autoridades regionales con el gobierno central ha hecho que la directora de Cultura del Cusco renuncie al cargo. Renunció diciendo, el centralismo es malo, señora ministra. Hay un divorcio entre las autoridades turísticas en el Cusco y en Lima. Por eso también esta crisis parece que puede ir a hablar. Pero la pregunta está planteada para que todos en casa puedan participar, ¿no? Las entradas a Machu Picchu deben venderse de manera virtual. Finalmente, hay que entender también que Machu Picchu es de todos los peruanos, no solamente es de un grupo de peruanos, ¿no es cierto? Exacto, y representa al país. Y nos representa, todos queremos que el turista venga y que no solamente se quede en Lima, que visite Machu Picchu, que vaya a la selva, que vaya a todas partes, y que en cada uno de esos puntos turísticos se sienta bien tratado, que no se sienta, ay, como soy turista, se aprovechan. Como soy turista, me hacen lo que me están haciendo. Esa imagen ya debe dejarse totalmente descartada. Y si no lo sabía manejar bien, si hay un grupo de gente que no sabía manejar bien, ¿por qué tendrían que seguir manejándolo mal? Exacto, es Machu Picchu. O sea, la dimensión de la historia acá es nada menos que nuestro principal motivador de viaje de un turista extranjero. O sea, no hay un turista extranjero que llegue a Perú, que quiera hacer turismo en el Perú, que no considere Machu Picchu. O sea, es así de importante. Y el Perú está en un momento en el que intenta recuperar los cuatro millones de visitantes que tenía antes de pandemia. Y el mismo Cusco. O sea, yo he tenido oportunidad de ir a Cusco. Bueno, después de todos los conflictos que hubieron, y la gente realmente decía, no podíamos salir de nuestras casas porque nos tiraban piedras. Y todo se paralizó durante meses. Exacto. O sea, recién ya viene un poquito de paz y tranquilidad. Y tampoco conviene esta situación que describes a los propios cusqueños. Hemos contado desde este espacio en la historia de guías turísticos que por falta de visitantes han tenido que convertirse en heladeros artesanales. O sea, realmente el sector turismo en el Cusco sufre penurias por la falta de visitantes. Ha sufrido penurias por la falta de visitantes. Y el manejo que se le está dando a esta situación no beneficia a nada. Y todavía no se han llegado a los niveles de turismo en el Cusco que tenían antes. No, todavía no. En el Cusco se ve bastante vacío, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es para todos. Porque Machu Picchu es de todos y porque todos tenemos derecho a opinar. Finalmente la encuesta dará un resultado al final del programa, ¿no? Sí, te decía, la ministra Leslie Urteaga es una ministra que goza de la confianza de la presidenta. Es muy cercana a ella, pero ya ha tenido otros cuestionamientos en el Congreso. Ha sido cuestionada por reunirse con miembros del colectivo La Resistencia. Y el año pasado, en julio del año pasado, fue llevada ante el Congreso y consideró que esta reunión había sido un error. No es la primera vez. Fue cuestionada también por los cambios en el canal del Estado. Bueno, ahorita están viendo su cabeza y lo ves en las pancartas de las personas que están marchando. Vamos a ver qué pasa finalmente. Ojalá que se resuelva también este tema por el bien del turismo en el Perú. Por el bien del turismo y del turismo. Marietario, una noticia de última hora. La Procuraduría peruana confirma que en Chile se han ampliado, se han aprobado nuevos delitos en la extradición de Alberto Fujimori. Recordemos que la extradición de Alberto Fujimori se dio ya hace algunos años, alrededor del 2009. ¿Y qué ocurrió allí? Lo que ocurrió básicamente es que el Estado chileno faculta al Perú de juzgar, de llevar a juicio a Fujimori por tres delitos. Bueno, ahora se han ampliado ocho delitos más, ocho causas más que habían sido pedidas durante el gobierno de Pedro Castillo. Recuerda, el gobierno de Pedro Castillo a fines del 2021 dice, voy a ampliar la extradición de Alberto Fujimori, se lo voy a pedir a Chile porque fue detenido en Chile. Y hoy se confirma entonces que la Corte Suprema de Chile amplía la extradición por Alberto Fujimori. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Que Alberto Fujimori podrá ser investigado y juzgado por ocho nuevas causas. Y vamos a ver el detalle de algunas de estas causas, porque aquí está, por ejemplo, el tema de la presunta venta de armas a las FARC. Y ahí tengo el detalle. Está el caso Panamericana, los pagos al ex directivo de ese canal, Ernesto Schutz, venta de armas a las FARC, ejecuciones en la Embajada de Japón. Este es el caso Chavín de Huántar. Vamos a ver otros tres más. Además, está la matanza en el penal Castro Castro, el caso de esterilizaciones forzadas, caso revelación de secretos de Estado. También aquí se apunta los casos Ventosilla y secuestro, sin detallar específicamente qué casos. Es información que ha revelado la Procuraduría, pero esto supone que Alberto Fujimori, que ahora está libre, puede ser investigado por hasta ocho causas más. Además, recordemos, una de las últimas causas que tiene Fujimori ya en nivel de juicio es el caso de la matanza en Pativilca. Así que, mira, el Estado peruano en el 2021 se propuso ampliar esta extradición y lo ha conseguido por decisión de jueces chilenos. Quiere decir que ahora el siguiente paso, para que las personas entiendan un poco, el siguiente paso con esa, ya digamos, ampliación, con ese pase que ha dado Chile, ya el Estado peruano tendría que hacer qué. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Puede ser investigado? Claro que sí. Entonces, correspondería, en todo caso, que... Inicien estos procesos contra el expresidente Alberto Fujimori. Inicien, además de manera individual, porque son, digamos, ocho procesos distintos de que de manera individual se tendrían que iniciar las investigaciones. Es la consecuencia legal de una acción iniciada por el gobierno de Pedro Castillo, que, te decía, en 2021 se comunicó con Chile, eran ministro de Justicia Aníbal Torres Vázquez, canciller de la República, era Óscar Mahurtoa. Esos dos titulares dijeron en su momento, tenemos que pedir la ampliación de la extradición. La justicia chilena ha respondido afirmativamente y lo que se puede venir es el inicio de investigaciones ya en sede peruana. Así está la situación, se complica legalmente la situación del expresidente Alberto Fujimori. Recordamos que quedó en libertad por orden del Tribunal Constitucional. Muy bien. Y para cerrar, Maritere, te cuento el hecho que ayer fue noticia aquí en Latina en exclusiva, en entrevista con el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Adelantamos que la presidenta iba a pedir no seguir con la investigación por esta agresión en Ayacucho. Bueno, se ha conocido una carta de la presidenta enviada a la fiscalía de Ayacucho, que estaba ya investigando por violencia contra la autoridad a la señora Ruth Bárcena. Y básicamente lo que hace la presidenta es pedir que se archive según lo decida el fiscal, porque es el fiscal el que tiene que decidir. Pero la carta de la presidenta tiene un peso importante en esto. La carta y la intención de ella, en todo caso, es que no sigan con las investigaciones. Exacto. Vamos a escuchar la declaración que dio ayer el ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia, confirmando este hecho a Latina Noticias. Vea usted, yo he conversado con la señora presidenta. Ella se conduele con estas personas. Y estoy seguro que la señora presidenta en su momento se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe. No le puedo asegurar más seguramente porque eso es lo que yo he conversado con ella. Porque consideramos que efectivamente esto no debe llegar a mayores y debe ser solamente un incidente. Claro, ayer el ministro lo contaba como una especie de conversación que había tenido con la presidenta. Bueno, esta mañana se conoce ya esta carta, y que vamos a verla en pantalla, enviada a la quinta fiscalía provincial penal de Huamanga. Este es un hecho penal, por eso también la presidenta no puede ordenar que la investigación no proceda. En una causa civil, en una querella, por ejemplo, tú sí puedes decir ya no levanto cargos y ya no se investiga. Claro, la fiscalía puede actuar de hecho. Mire, esta es la carta, Maritere, y vamos a ver ahora el detalle. Así dice la presidenta en su carta, en calidad de agraviada, anuncio que no impulsaré la investigación y exhorto al cierre de la misma si la autoridad fiscal así lo considera. Ahora, es interesante la carta de la presidenta Maritere no solo por este hecho, sino por los términos en los que se refiere inaboluarte a la investigación por las muertes. Te leo, por ejemplo, esta frase. Dice, el inconstitucional inicio de esta investigación por la anterior fiscal de la nación, así como su utilización con fines políticos, soportan imaginarios en determinado sector de la población que rechazo enérgicamente. La presidenta en esta carta le da duro a la investigación y dice, es inconstitucional, se utilizó políticamente contra mí, critica la investigación y nos da una pista de cuál puede ser su estrategia legal. Sabemos que en la investigación por las muertes ha tenido dilaciones, ha tenido tropiezos, las víctimas están reclamando celeridad. Pero la presidenta aprovecha esta carta también para decir que se tenía que investigar, por ejemplo, los niveles de uso de fuerza, si fue un uso de fuerza legítimo o ilegítimo. Entonces, viene con jalón de orejas la carta que presenta la jefa de Estado, Maritere. Muy bien, ¿qué te parece si vamos ahora con los resultados de nuestra encuesta que ya me indican que tenemos a ver? ¿Deben venderse de manera virtual? Sí, han respondido 74% que están de acuerdo con que finalmente las entradas, han habido 3.300 personas que han votado. Fíjate tú que han participado y sí, 74%, sí les parece que las entradas en Machu Picchu deben venderse ya de manera virtual. Claro, ahí están dándonos su posición. Les agradecemos por haber participado de esta pregunta. Ya saben, tenemos una pregunta con la que queremos sumarlos a esta discusión. Gracias siempre por estar del otro lado. Yo los espero a las 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas, con más detalles de lo de Fujimori, más detalles de este lío por las entradas a Machu Picchu que, te digo, podría costarle la cabeza a una ministra. Los veo en las redes. Muchísimas gracias. Eso ha sido el bloque político. Muy bien, y empezó la campaña escolar. Padres gastarán entre 200 y 350 soles en la lista de útiles. Y cuando me refiero a la lista de útiles, solamente me estoy refiriendo a la tiza, los cuadernos, las crayolas, el tajador. No me estoy refiriendo ni a los libros, ni a los uniformes, ni a otros gastos extras. Así que en el mercado central, los comerciantes esperan superar los 18 millones de soles al día en ventas. ¿Y más o menos cuánto estima que le va a salir todo? Más o menos un promedio me llegará a más de 300 y por eso estamos ahí ajustándonos, ¿no? La sorpresa de Alicia es la misma que comparten decenas de padres que empezaron con las compras de los útiles escolares. La Cámara de Empresarios de Mesa Redonda estima que este año cada padre gastará entre 250 a 350 soles por hijo. Lista en mano, fuimos a buscar los mejores precios. Que el estampo de la cajita te está saliendo 115, que te llega a salir a 4.60 así. Ahora con diseño lo vas a encontrar acá a 6 soles, tío. Y después tienes el clave, que este es más económico, que la cajita lo vas a encontrar a 65 soles. Esto te sale a 2.20, te sale así. Ah, mira, este de acá es el folder tapadura, que viene con fácil gusano para que lo pongan acá. Acá esto lo van a encontrar solo a 5.50 y esto lo van a encontrar a 3.50. Si en la lista le piden 5 cuadernos y 3 folders de tapadura, su gasto será de 39.50 soles. Sigamos con los materiales de cartuchera. Las gomas están 7 soles así en un jugo y hasta 4 soles de 40 gramos. Tenemos también en lo que es los borradores blancos, que son los que siempre salen, en chico, en grande, que por unidad se venden a 1 sol. En lo que es tajadores kawaii, te tienes desde 1.50 hasta 3 soles, 5 soles. De 5 soles, 5 soles y estos 5.50 y estos 6 soles. ¿Eso cuánto está? 5 soles, te vienen 12. Las tijeritas tienen de 1 sol a 2 soles. ¿Y el diseño clásico así de juego de escuadra? 3 soles. Lo que hace un total de 33 soles. Hasta ahí tendrá 73 soles de gasto. Ahora, los materiales de trabajo que suelen pedir a los alumnos de inicial y primeros grados. Y acá tengo de acá 3.50. ¿3.50 es? 3.50 y de 100 y 5 soles la de 4. ¿Limpia tipo, que también están pidiendo bastante para el colegio? 2 soles. O así en esta, 3 soles, que es con brillo, mate con brillo. Y después tengo la de 4, así 10 soles. En todo el paquete te sale a 7 soles. Las escarchas también tenemos a 7 soles. Las cintas scotch te está saliendo el paquete 10 soles. Y en este tamaño te está saliendo a 3.50. Pedido en las listas de útiles, los bloques conectores. ¿Cuánto están los bloques conectores? 14 soles está así embolsado. Y así está 20 soles. Así es, 20 soles. Y algunos 25 soles de más fichas. Todo ello le saldría aproximadamente 120 soles. Una lista como para primeros grados promedia entre los 190 y 250 soles. Mientras eso pasa en Lima, las ventas en regiones están en un 50%. Las cajas embaladas con mercadería se están distribuyendo. La expectativa es alcanzar los 17 millones de soles diarios durante la campaña. 20% más que el año pasado. Estamos abocados a eso. Tenemos bastantes ofertas nuevas dentro del mercado. Las importaciones no se han visto mayormente restringidas. Y es más, nos está ayudando que el niño parece que va a ser moderado. Entonces no nos vamos a ver muy afectados por el tema del norte, que es la región norte la que consume el 40% casi de la campaña. Busque con tiempo y mucha paciencia los mejores precios para economizar en la compra de los útiles escolares. Y como parte de nuestra campaña Mini Reporteros Latinos, nuestra reportera Catalina visitó el Parque Ricardo Palma en Miraflores para hablarnos sobre la vida y obra del autor de Tradiciones Peruanas. Hola amigos de Latina, yo soy Catalina y hoy vamos a hablar sobre un peruano muy célebre. Manuel Ricardo Palma Soriano es un escritor peruano reconocido principalmente por su obra Tradiciones Peruanas. Nació el 7 de febrero de 1833 en Lima. Y desde joven a él le gustaba leer libros. A los 22 años se mudó a Chile y trabajó como periodista y escritor. Dos años después volvió a Lima y continuó con su carrera. Su libro Tradiciones Peruanas es una serie de relatos que mezclan realidad y fantasía y que nos ayuda a entender la historia y cultura del Perú. Este parque de Miraflores se llama Tradiciones y rinde homenaje al escritor peruano. Este lugar del parque es muy especial ya que es un monumento a Ricardo Palma. Yo desde chiquita venía aquí y me sentaba aquí. Él fue también director de la Biblioteca Nacional del Perú e hizo que mucha gente le gustara leer. Él murió en 1919. Vamos a entrevistar a una persona. Hola. Amigo, ¿tú sabes quién es Ricardo Palma? Sí. Es un escritor muy famoso. Yo lo conozco por una de sus obras más famosas. Sí. En su homenaje, una avenida del distrito de Miraflores lleva su nombre. Bueno, y así termina mi reportaje. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Latina. Chao. Muchas gracias, Catalina. Catalina no está participando. Catalina está siendo un ejemplo de cómo usted desde casa o tú, chiquitín, puede participar y ser nuestro mini reportero. Porque Catalina es hija de nuestro compañero Beto Villar. Sin embargo, creo que lo ha hecho bastante bien. Y más o menos es por ahí donde tenemos que ir. Y tenemos más detalles. ¿Qué temas podemos tocar? Educación, ciencia, medio ambiente, temas locales. La duración de este video debe ser de 1.30 a 2 minutos. Y luego tenemos también el formato. Ahí tienen todas las opciones de formato siempre en HD y todas las opciones que me pueden mandar. Siempre grabar en horizontal. Celular no hacia arriba, sino hacia el costado. Y lo envían por WeTransfer a mesa.latina.pe Finalmente, también, detalles importantes, la fecha de envío tiene que ser del 1 al 9 de febrero y serán elegidos 10, 5 alumnos de primaria y 5 de secundaria. Todos van a recibir un reconocimiento. Y más información la tenemos también en nuestra página web. Muy bien, las lluvias y aumento del caudal de los ríos han provocado huaycos desbordes y destrucción en diversas regiones de nuestro país. Desesperación e incredulidad fue lo que vivieron los vecinos del paucar del Sarasara en Ayacucho al ver cómo la ladera del Cerro Huanca Huanca se desplomaba violentamente y el alud se acercaba a sus viviendas. ¡No puedo perder mi pierda! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! Dos personas siguen desaparecidas y más de una decena de viviendas quedaron totalmente afectadas. En Ica, el aumento del caudal de Río Ica debido a las fuertes lluvias en la zona alta afectó varias casas ubicadas en la avenida Comayo, cerca a la ribera. Fueron más de media docenas las que mostraban filtraciones. ¡A la orilla! ¡Estamos a la orilla! ¡Estamos a la orilla! ¡Mire, mire el agua! ¡Mire! ¡Mire todo lo que nos estamos arriesgando! ¡Mire lo que nos arriesgamos con la fuerza! Mientras en Chincha, los habitantes de San Juan, Castro y Reina piden ayuda desesperadamente ya que sectores como Tantará, Chupamarca, Huapatambo y Arahuá han quedado completamente aislados por la destrucción de la carretera Chincha-Huancavelica a la altura del kilómetro 79. Vamos a tener que hacer la gestión de los militares para rehabilitar esta vía y dejar que nuestros hermanos de los diferentes distritos de la zona norte de la Chupamarca puedan tener acceso para llegar a sus lugares. Donde tampoco hubo pase fue en la zona de Carpapá.